Buenas tardes a todos. Rubén, necesito teleprompter y metenme en mi secuencia. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos por venir. Hoy hace un día un poco de perros también, pero vemos que hay bastante gente fiel al evento. Mi nombre es Juan Carlos Salvador, soy el director de desarrollo de negocio de CSA, de momento, y quería primeramente agradecer a la gente de Fundación Caja Círculo, que nos hayan cedido el local y su apoyo, también a la Asociación de Empresarios del Programa de Meón Quejar, a la cual yo también represento, y también quería dar las gracias, nos acaban de llegar unos tuits desde Pensacola, en Florida, Estados Unidos, desde Suiza, desde la ciudad de Panama City y demás, con lo cual hay burgaleses o tíos con mucho tiempo perdidos por medio mundo. Por supuesto, agradecer a los ponentes, a Venancio, defienda la plaza local, y a René, que viene de ponente invitado. Espero que disfrutes en nuestra ciudad y de este pequeño reunión entre amigos. Y también quería mandar un saludo a alguien muy especial que ahora no está aquí con nosotros, que es Pedro Sánchez, de la Fundación Caja Círculo. Es un colaborador muy estrecho, que en la sombra y en la trinchera es un poco el artífice de que os podéis suscribir y de que os lleguen las acreditaciones, que las acreditaciones llegan. Alguien me ha dicho antes, a mí no me ha llegado. Bueno, estamos estudiando el caso con Telefónica, a ver si hay algún problema con las líneas. También agradecer un poco el esfuerzo de los chicos de la cabina, a Rubén y demás, que les hemos planteado que pusieran una cámara para saludar, pero creo que no hay lo que hay que tener. Bueno, hoy tenemos... Bueno, también está la sala por aquí Natalia Temiño. Chavalet, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, Natalia es una tía de la que hay que aprender mucho. Es una trabajadora del ciberespacio muy, muy interesante. Un día la tenemos que tener aquí para que nos cuente de qué va. Mirad su página de Facebook, que la tía pone cosas muy interesantes. O sea que... Bueno, hoy tenemos un test de 60 muy verde. Samuel Casado después se subirá y nos contará qué estamos o qué ideas nuevas o qué ideas se están desarrollando en la ciudad orientado a que Burgos sea una ciudad amable. Bueno, pues hoy va a ser Burgos, ciudad amable, medioambientalmente sostenible. Vamos a ver que hay tres emprendedores verdes, no sé si el término es correcto, que han apostado porque además de crear una fábrica y producir cosas probablemente destruyendo el medioambiente, hay gente que sin destruir es capaz de crear. Bueno, vamos a tenerles aquí a los tres. Os hemos pedido por las redes... Rubén, ¿me pones la siguiente? Bueno, os hemos pedido por las redes que si os queréis ganar una carmataza, esta vez no simplemente vale con dejar la acreditación en una caja. Os retamos a que cojáis vuestra acreditación, como ha hecho Ángela Martín, que no sé si está por aquí. ¿Ángela? Joder, pero os habéis contado. Que decoréis vuestras acreditaciones, que pongáis un mensaje, que pongáis un no me gusta, sois unos petardos, siempre empezáis diez minutos tarde. A mí no me ha llegado y me la ha tenido que imprimir un amigo. Y que al salir, a la derecha vais a ver que hay un panel de corcho con chinchetas. Nos gustaría que todas las acreditaciones, que pongáis un mensaje, que las tunéis y que clavéis las acreditaciones. El plástico, subís arriba y lo dejáis en una caja para poder reutilizarlo y así dañar menos al medio ambiente. Pero nos encantaría que igual que Ángela, que ha cogido su acreditación y ha puesto ahí unos floripondios y unas cosas así, bueno, pues que hagáis algo parecido. Hoy tenemos un invitado muy especial que es Roberto Lozano. Roberto está en la Fundación Oxígeno y coordina también el Coworking Verde, que es el hueco. De la mano de Samuel nos contará un poquito más de todo esto. Ya sabéis que nuestra aplicación está disponible y el gran evento del año en Burgos, en lo que es redes, comunicaciones, es iRedes. Entonces, os retamos a que seáis muy activos en las redes, en Twitter, no vale Instagram, aunque se lo mandáis por Instagram también, pero os pediríamos que hagáis mucha difusión de tweets originales, no valen retweets, en los que se incluyan los hashtags, se dice hashtag, ¿verdad?, o etiquetas, TD60 y redes. Algo imaginativo, con fotografías, sin fotografías y que los mováis. Bueno, las dos personas que tengan el mayor número de tweets o los tweets más originales, o los que me den la gana a mí, básicamente, tendrán cada uno una invitación completa para asistir a iRedes. Es una manera también de que os pidamos vuestra colaboración y sabemos además que hay gente que está jodida, perdón, que está fastidiada y que no puede pagar los 90 menos el 15% de descuento y es una forma también de invitaros. Bueno, éxito, Rubén, ponme la siguiente y no arranques el oído, por favor. Bueno, éxito, fracaso, aburrimiento, empresarios Playmobil frente a empresarios Lego. Yo os voy a lanzar un reto. He buscado un pequeño vídeo que he quitado la parte final de publicidad. Espero que Nike y estos no se ofendan. Creo que no tenemos suficiente dinero para como que nos metan un pleito. Esto es un poco el mensaje de este vídeo, es lo que os queremos transmitir. Hoy traemos a tres emprendedores que se han arriesgado. Hay más gente en la sala que se ha arriesgado. Y yo, el mensaje que os quiero transmitir hoy, y con esto ya termino, es el siguiente. Fuera luces y arrancadme el vídeo, por favor. En la vida hay dos tipos de personas, valientes y cobardes. Los valientes siempre miran hacia adelante, los cobardes hacia atrás. Los valientes motivan, los cobardes reprochan. Los valientes respetan los sueños. Los cobardes los ridiculizan. Un cobarde siempre te dirá, no lo hagas, vas a fracasar. Un valiente te dirá que el fracaso es no intentarlo. Fracaso, vaya palabra. Seguro que la inventó un cobarde. ¿Cuánto tiempo lleva sin contradecir a tu destino? ¿Cuántas vidas necesitas para entender que solo tienes una? ¡Muchas vidas! ¡Suscríbete al canal! ¡Se buscan valientes! Yo lo que os voy a lanzar con esto, luego veréis la explicación de René y Benacio también le echó sus cosas, es que os arriesguéis. Es el momento de hacer cosas. No sirve de nada esperar y que vengan y nos lo cuenten. Sin más, voy a dar paso a Samuel y espero que lo paséis bien. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Entre ese señor de la foto y yo han pasado unos meses sin afeitarme, pero bueno, me reconocéis. El pasado test day presentábamos la iniciativa Burgos Ciudad Amable. Es un concepto que no tiene dueños y queremos que se alimente de vuestras propuestas. Os animamos a utilizar también la etiqueta Burgos Ciudad Amable en redes sociales, principalmente en Twitter. Y hoy va a estar con nosotros Roberto Lozano, de Fundación Oxígeno. Roberto, Roberto. Estaba decidiendo si con jersey o sin jersey. Sí, los focos dan mucho calor. Va a hablarnos del hueco verde. Es un espacio de coworking y en el apartado Burgos se mueve vamos a hablar también de medio ambiente. Así que hoy, tanto Burgos Ciudad Amable como Burgos se mueve van a ser muy verdes. Roberto. Muy bien, muchas gracias Samuel. Muchísimas gracias por venir y sobre todo muchísimas gracias por darme esta energía que cuando uno tiene días duros, de estos que se hablaban antes y que algunos identifican como fracasos o como dificultades, pues viene aquí, ve la sala llena, hablando de emprendimiento, hablando de energía y para mí ahora mismo es fenomenal. Y eso es un poco lo que desde el hueco verde y la Fundación Oxígeno, desde hace dos años, hemos querido transmitir y de alguna forma contribuir a construir una ciudad más amable. Voy a respirar porque venía corriendo. Entonces, bueno, desde hace dos años lo que dijimos era, a ver, si todo lo que tenemos a nuestro alrededor, el asiento donde estamos, la bombilla del proyector, la ropa que llevamos, el bolígrafo que usamos absolutamente, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, proviene en mayor o menor medida del entorno, lejano o cercano, y de alguna manera acabamos devolviendo esos materiales a otra vez a nuestro entorno. Viene en forma de residuo, viene en forma de basura, viene en forma de algo que se puede reutilizar o reusar otra vez. Pero el caso es que tenemos que trabajar y tenemos que buscar la manera de ser amables con nuestra ciudad, con nuestro entorno, con la salud de las personas y la salud del planeta. Y en ese sentido, desde la Fundación Oxígeno siempre trabajábamos mucho con niños, con adultos en cursos de formación y decidimos darle una vuelta y en este momento difícil para todos, ayudar, colaborar con lo que teníamos y con lo que tenemos aquellas personas que quieran trabajar para ellos mismos, trabajar para el medio ambiente, montar una pequeña empresa, montar el proyecto que ellos quieran, que siempre esté vinculado a una mejora social o a una mejora ambiental. Pero aquí entra todo, desde un informático con una aplicación que se le pueda ocurrir, pasando por algún proyecto de granjas escuela o una granja de caracoles, un biólogo o un peluquero que quiere usar laca ecológica, cualquier proyecto puede valer. 35 emprendedores en dos años, más de 40 acciones formativas, colaboradores como Proyecto Aburgos, como la FAE, Comercial de la Cal, Gestoría de Santiago, gente que hemos ido engañando para que os ayuden a todos los que queráis de manera gratuita a montar vuestro proyecto. Y además, la fórmula que cogemos es un centro de co-working donde tienes un espacio, tienes un poco de asesoramiento, un poco de formación, pero no pagas, pagas con trueque profesional. Es decir, que si sabes hacer magdalenas, vas a pagar tu alquiler mensual haciendo magdalenas para todos los co-workers. Si sabes, eres monitor de educación ambiental, pues te llevaremos un día a hacer una actividad con niños para que aprendas y además de esa manera pagues tu servicio, el servicio que te está dando el hueco. Por lo tanto, desde el hueco verde, pues siempre hemos querido ayudar de la mejor manera dentro de los pocos recursos que tenemos y os invitamos a que os paséis, ¿no? Porque ahí hay proyectos muy interesantes y que además ahora mismo aquí vamos a presentar tres. Y quiero nada más que os pase a saludar quien a nosotros nos da energía y a vosotros también, pero tenéis que llamarle conmigo a la vez todos y se llama Solete. Una, dos y tres. ¡Solete! Más fuerte, porque es que no se os escucha. ¡Solete! ¡Un aplauso para Solete! Bueno, Solete es la energía diaria. Absolutamente todo lo que tenemos a nuestro alrededor depende del sol, por eso debemos cuidar la naturaleza. Hay que avisarle que está aquí el estrado para que se dé la vuelta. Ya puedes volver para allá por el centro otra vez. Así que muchísimas gracias y nada, como decíamos antes, no hay fracaso. Gracias, Roberto. Ahora Cristina nos va a presentar a los ponentes. Bueno, muy bien. Ya que conocemos el tema del que vamos a hablar esta tarde, ahora vamos a conocer a nuestros ponentes. En primer lugar, quien va a defender la plaza local, como decía Juan Carlos, será el empresario de cruceros Venancio Aparicio. Él ha puesto en marcha Goldium Cruceros, una empresa especializada en todo tipo de cruceros y que está considerada, además, de las más importantes y de las más completas que existen en España sobre esta temática. Venancio ha realizado él personalmente más de casi 20 cruceros. Es una apasionada de los viajes, obviamente, por eso lo tenía que poner en una empresa que se dedicara a ello. Y nos va a contar el éxito de esta empresa que ha venido no solamente gracias a él, también gracias a su equipo y el fracaso que tuvo con otra empresa dedicada también al mundo online que nos dirá que, entre otras cosas, fracasó porque no le dedicó el tiempo que necesitaba. Después de su charla, subirá aquí Azu Vierna. Ella es la orientadora y coach de Hugo Emplea. Así que, si estáis por la Universidad de Burgos, necesitáis orientación, un coach, una especialista en formación, Azu, va a ser vuestra persona. Y, para terminar ya las conferencias, vamos a contar con la ponencia de René Dechamps. Ha dejado que españolicemos su apellido. René, ¿a qué se dedica? Él es analista digital, ha creado diversas y ha puesto en marcha diversas empresas relacionadas con el entorno digital, la medición de datos y cómo ayudar a las empresas a mejorar sus resultados y sus objetivos. Él va a hablarnos no tanto de analítica digital, sino de su experiencia con empresas que ha puesto en marcha y también de su día a día en lo que han sido estos años. Así que, sin más, vamos ya con la primera de las charlas de Golding Cruceros. Gracias. Bueno, pues ahí lo tenéis. Básicamente, con esta foto creo que puedo resumir bastante bien, en este caso, nuestro trabajo, nuestra pasión, de todo el equipo. Sí que es cierto que, sobre todo en la parte más de venta, es donde más nos gusta, en la parte técnica, informática, desarrollo, pues es un poquito más complicado meterles en este mundo. Pero bueno, yo creo que podemos resumir eso. Por ejemplo, una foto en Mykonos, con una compañía de lujo. Bueno, pues creo que es nuestra pasión en este caso. ¿Cómo hemos empezado? Bueno, pues empecé básicamente cuando era estudiante. En este caso, en la fila de una discoteca de la universidad, con dos copas de más, intentando conocer a mi actual pareja. Bueno, yo creo que ella se acercó a mí o yo a ella, no me acuerdo. Estábamos un poquito de aquella manera. Terminé mis estudios, me vine a España, ella se fue a Génova, terminé su carrera. Como es de Francia, se quedó en la Costa Azul, muy bien al sol, como aquí. Y poco después encontré un trabajo en Mónaco, ¿verdad? Encontré un trabajo en Mónaco y me dijo, ¿qué quieres hacer? ¿Te quieres quedar ahí o vienes para acá? Pues me fui para allá, lógicamente. Estuve trabajando un tiempo en Mónaco yo también, en una agencia de viajes, una agencia grande. En este caso era mi primera experiencia en una agencia online. Pero no me llenaba. Era una empresa que yo en ese momento la entendía como el McDonald's de los cruceros. No había, o por lo menos yo así lo veía, una atención especializada de cara a los clientes y decidí cambiar. Me volví a Burgos. Raro, ¿verdad? Pues sí, creé aquí mi primera startup. Pongo ahí nada de garajes como en Silicon Valley. Y esto lo pongo como una nota porque era muy curioso. Llego aquí y cuando empiezo a hablar con agentes de viajes me dicen, ¿dónde estás? ¿Estás ahí en el almacén? Claro, acostumbrados en Burgos, tengo que estar en el centro de Burgos, en una oficina. Viendo a la gente de cara al público, me parecía raro, ¿verdad? Soy una online. Bueno, pues sí, no era en un garaje, pero en una oficina. Trabajo duro, siete meses cargando producto, tres meses sin vender absolutamente nada, nueve meses pagando, 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 pero sin ningún ingreso. Se agotaba el dinero. Bueno, afortunadamente después de tres meses, Google, el amigo Google, decide que nuestra web tiene que estar en la primera página de Google. Impresionante. Bueno, impresionante porque imaginaros que en ese momento SEO natural, no habíamos hecho absolutamente nada, o sea, de SEO no hacíamos nada. Se posiciona sola, cuatro o cinco enlaces que habíamos creado de intercambio de enlaces, que ahora ya está bastante prohibido, pero bueno, en aquella época todavía se permitía. Y un poco de contenido que íbamos metiendo. Bueno, en Rotterdam, en 2010, en la inauguración de un barco, conozco a los que son actualmente mis dos socios. Era mi competencia. Empezamos a hablar, nos caemos bien. Ya en aquella época empezábamos a ver que había muchas webs que empezaban a salir de cruceros. Demasiada competencia. Ahora hay muchísima más todavía. Y en 2012 decimos, tras un año de coaching, ellos pensaban diferente que a mí, ¿no? Que nosotros, ellos tenían una forma de trabajar, yo tenía otra. Sistemas, herramientas de trabajo distintas. Informática, ¿no? Atención al cliente. Bueno, muy distinto. Un año de coaching con una empresa que nos dijo que nos teníamos que fusionar, pero de una forma muy concreta. ¿Vale? Teníamos que tener un concepto similar. Y a partir de ahí fundamos la nueva empresa. Con las mismas webs, tenemos dos. Principalmente la que más funciona, el 70%, lo capta Goldium Cruceros. Y pues a trabajar muchas horas. Las ocho horas se ha acabado. Nosotros trabajamos doce, catorce, quince horas todavía, nos gusta. Y esto no se acaba nunca, somos autónomos. Bueno, básicamente, como todas las empresas, al principio no sabíamos lo que queríamos hacer. Teníamos que identificarnos, ¿no? Y básicamente hemos estado como cuatro, cinco, seis meses buscando nuestra misión. ¿Qué queremos hacer en esta vida, no? Pues ahí lo tenemos. Acercar experiencias y conocimiento de calidad sobre viajes. En este caso cruceros, pero nunca se ve mañana, en momentos cruceros. A las personas basándonos en tecnología, muy importante. Estamos online, aunque seas una agencia offline, muy importante tema de tecnología. Y en un equipo humano constantemente formado y así lograr la excelencia. Ponemos equipo humano, ¿vale? Tecnología no tiene que ir reñido con personas. Que muchas veces parece que sí que lo es, pero no en este caso. Y bueno, muy importante, no somos gurús. Es decir, no hemos inventado nada, el crucero ya existía. ¿Vale? No hemos inventado barcos, no los vamos a construir. No hemos hecho una web que no hubiese antes. Pero sí que creemos fundamentalmente en nuestra profesionalidad, ¿vale? Nos formamos mucho, nos gusta esto, no nos hemos metido porque sí. Ya veníamos de antes de la venta de cruceros. Sabemos que somos competentes. Y evidentemente solo estamos metidos en una línea de negocios. Esto nos permite ser cada día mejores. Si tuviésemos cuatro o cinco cosas, bueno, los hoteles seguramente perderíamos fuerza. Y nosotros lo que queremos es simplemente estar en una línea muy concreta. Vale, muy importante. Siempre hemos ido online, ¿vale? No hemos empezado en una agencia de calle que se vuelva online. Suele ser un gran problema porque no saben muy bien cómo atender al cliente, cómo trabajar de cara al cliente. Nosotros, ningún trauma, ¿vale? Ya veníamos del mundo online, con lo cual para nosotros fue bastante fácil. Y únicamente, como decía antes, la venta de cruceros, ¿vale? Sí recalco que no somos, en este caso, competencia para el mundo offline, ¿vale? Muchas veces, sobre todo cuando llegamos aquí a Burgos, nos decían, ya viene el de este aquí que nos viene a quitar clientes. En absoluto, ¿vale? De hecho, todavía la gran mayoría de clientes buscan online y siguen comprando offline, ¿vale? En la agencia de abajo. Lo que pasa es que una web te permite, evidentemente, en dos, tres clics, tener precio de dos, tres cruceros, tenerlos, bajarte a la agencia, compararlos y quedarte siempre con la agencia de abajo. Nuestro mundo, nuestra competencia, son los que están con nosotros, que es online, ¿vale? Inversión. Pues bueno, lo pongo aquí como unos datos, porque sí que es cierto que comentábamos al principio que nuestra web se posicionó sola. O sea, eso fue un... Vamos, a Google, porque no le conocemos directamente al dueño, pero si no, vamos, le limpiábamos los zapatos todos los días. Pero eso sí, 2008, nada, cero. Creación de la web, sea orgánico. 2012, bueno, ya empezamos, ya vimos que aquello, cuatro años sin invertir, teníamos una página huella obsoleta, la verdad, menos contenido, metíamos algo, pero muy poquito, ya sabéis que era muy importante, ¿eh? Para el amigo Google es el tema del contenido único, sobre todo, algunas cosas más. Bueno, decimos que ya era hora de poner un 5% de lo que teníamos como presupuesto, meterlo en inversión, ¿vale? En desarrollo, sobre todo, mejoras en la web, etcétera, etcétera. En 2014, incrementamos del 5% otro 10% más, sobre todo para el tema de SEM. Y en 2015, este año, vamos a poner otro 12% más. Es decir, que al final, tanto en desarrollo, deciden nuestras herramientas con las que trabajamos día a día o en la web, como en SEO, como en SEM, habéis visto que, sobre todo en los últimos tres años, nuestro presupuesto al 30% está dirigido exclusivamente al tema de desarrollo de la web. ¿Vale? 30%, esto es mucho, ¿eh? El otro resto es para pagar al personal. Bueno, empezamos, lógicamente, en 2008, era una persona que era yo. Yo no desarrollaba todo, no programaba, no hacía nada, yo sabía lo que tenía que vender, pero yo no hacía la web. Contratamos a una empresa aquí de Burgos, nos lo hizo perfecto, pero, claro, ¿qué pasaba? Que nosotros veníamos de un sitio donde seguían trabajando, incluso en Internet, con fax, con Excel, con Word, no tenían pasarela de pago. Digo, ¿cómo es posible que una de las mayores agencias de Europa de cruceros todavía siga enviando la tarjeta por fax para que le cobren? Digo, esto no puede ser. Cambiamos todo. Empezamos a meter confirmaciones directas por el sistema, os diréis, pero esto ya existía en vuelos, en vuelos. Y en hoteles, ya existía, en hoteles, pero en cruceros no, por lo menos en España. ¿Vale? Cambiamos radicalmente nuestra forma de trabajar con los clientes. Hicimos un CRM a medida, es decir, no contratamos ningún software a ninguna empresa desarrolladora, que las hay para agencias de viajes, todo lo hicimos a medida. Ya lo veis ahí, para poder tener nosotros ese control con los clientes. Ya tenemos 30 navieras, las más relevantes, trabajamos con todas a nivel mundial, pero sobre todo las 30 más relevantes las tenemos en la web. Empezamos en 2008 con ciento y pico barcos, ya tenemos 370 cargados, fotos, vídeos, características, etcétera, etcétera. Más de 4.000 itinerarios y evidentemente confirmaciones automáticas a proveedores, que aquí nosotros les cambiamos un poquito la forma de trabajar con ellos. Nos seguían mandando diciendo que ¿por qué no mandábamos la confirmación por fax? O escaneado por mail. Digo, pues no, lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo con nuestro sistema, que es mucho más efectivo y es mucho más rápido. Ahí ganamos en tiempo, mucho tiempo. ¿Vale? Muy importante desde hace dos años, conexión directa, y por ahí está uno de nuestros programadores, BXML con las navieras. ¿Esto qué significa? Que ya tenemos disponibilidad en tiempo real de aquellas navieras que te dan disponibilidad en tiempo real. ¿Vale? Nos falta una, dos, tres, que las estamos implementando ahora. Pero esto no te lo dan si no vendes mucho. También hay que decirlo. ¿Vale? A cualquier agencia pequeñita que venda tres cruceros al año no se lo van a dar. Entonces se lo dan a agencias que ya tienen un nivel de ventas y un escalado de ventas importante en los últimos años. ¿Vale? Cuesta mucho este desarrollo. No solo por nuestra parte, tardamos año y medio en desarrollarlo, sino por parte de las navieras es un coste también para ellos. Y bueno, una de las novedades que este año estamos haciendo, que esta también nos va a llevar bastante tiempo, pero que creo que al final va a ser muy importante, sobre todo para la gente que vende, que es un buscador albazado multinaviera, tanto para nuestros agentes como para algún partner, alguna agencia que lo quiera utilizar. Bueno. Ahí ves la primera página que sacamos en su día. Que ahora me estoy dando cuenta que está de moda poner también los cuatro cuatro banners pequeñitos con un slide grande en las webs. Bueno, en 2008 ya lo hicimos a nuestra manera, pero parece que nos adelantamos en el tiempo. Con poca información. La segunda versión ya con mucho más contenido, más ofertas, más noticias, formación útil, catálogos, puertos, vídeos, reportajes. Muy importante para Google. La última versión que la cambiaremos otra vez. Es decir, en apenas siete años hemos cambiado tres veces la web. Y ahora vamos a hacer, si podemos, 2015-2016, una nueva versión. Hablábamos un poco, Juan Carlos me decía, cuando iba a dar la ponencia, tienes que decir una empresa pequeña que compita a nivel internacional y que les da caña. Pues es cierto, en nuestra medida. Sí que competimos de tú a tú con megaagencias de cualquier país. Puede ser Portugal, puede ser Francia, puede ser España mismo, que es donde más competimos, también el extranjero. Y esto nos permite que nos conozcan en otros países. Es verdad, Internet te permite llegar a cualquier parte, ¿no? No competimos de igual a igual. Con Expedia no competimos de igual a igual. Pero si un cliente que ha caído en Expedia puede hacer casa en nuestra web porque nos ha visto en Internet y comparar. Importante para nosotros, ¿no? Estar al lado de Expedia no está nada mal. Es una carrera de fondo. Evidentemente, aquí, el que antes llega, más clientes capta, si tienes más dinero también. Pero es una carrera muy feroz. Si decimos que en el mundo offline va una agencia de al lado y va con el presupuesto, pues imaginamos online con dos clics, ha hecho 10 presupuestos en las 10 de Internet. Mucho más agresivo. Comparan con un clic. Bueno, estamos contentos porque de momento en España, por lo menos, estamos siendo un pequeño referente. Ya tenemos un socio en México también que ha abierto el punto MX. Bueno, pues estamos contentos. Pero sobre todo, en Internet no vale estar, hay que ser. Evidentemente, esto requiere tiempo, requiere dinero y hay que ser rápido. Lo más importante, siempre lo digo, no os veo hablar solo del mundo de crucero, pero sí que un poco nuestra experiencia también. Prueba, error, más corrección, igual a mejor, igual a éxito. Bueno, no os da igual si fallamos. Si falla Google, si falla Iberia, si falla cualquiera, Yahoo, ¿por qué no vamos a fallar nosotros? No hay que tener miedo, ¿vale? Cometemos errores y los mejoramos. Para nosotros es muy importante que un día nos ha llamado un cliente y nos ha dicho que no ha podido hacer clic en reservar. Pues no pasa nada. Para eso está nuestro técnico ahí, dale caña, lo cambias, ¿eh? No existe la perfección. Si estáis buscando una web, nosotros al principio lo pensábamos así, queremos la mejor web del mundo porque en donde estamos no nos gusta. Imposible, no lo vais a conseguir. Nunca, ¿vale? En el momento que ha salido que hacemos algo, al día siguiente ha salido una mejora o estáis pensando ya en hacer otra cosa. Nuestra web es imperfecta, ya lo sabemos, no nos importa. Tenemos dos formas de trabajar. Básicamente, una que es dedicamos un año a preparar un proyecto gordo o, como lo veis ahí, hacer un desarrollo básico, probarlo, ver qué feedback nos dan los clientes o nosotros mismos en nuestras herramientas y corregirlo. Depende de lo que necesitemos así trabajamos. Lógicamente, para hacer eso tienes que saber cuáles son tu dafo, cuáles son tus debilidades, tus amenazas. Si sabes que no puedes, que tienes dos técnicos, no tienes diez, pues evidentemente no puedes pretender hacer en tres meses algo que te va a llevar un año. Pero eso sí, invertir es caro. Nosotros sabemos que si queremos mejorar la web o mejorar nuestras herramientas, ahora estamos intentando hacer una para agencias de viajes también, tenemos que sacar dinero de donde sea, pero es muy caro. Si alguien se piensa, y esto me hacía mucha gracia al principio sobre todo, que nos decían, claro, como estás en internet todo es más barato, pues le reto a que se meta en internet, a cualquiera, y que vea cómo es de caro el estar en internet o estar en una agencia offline. Hay mucha diferencia y yo creo que es bastante más caro estar en internet. Bueno, otra de las cosas que yo creo que hemos conseguido, una web potente, una web segura, una web confiable, ¿vale? Actualmente, el 87% de nuestros clientes viene de España, el 87%, pero hay un negocio que nos gusta bastante, sobre todo en Latinoamérica, el 13% de nuestro negocio ahora mismo viene sobre todo de tres países, México, Colombia y Chile, son bastante cruceristas, el menor medio Uruguay, Argentina, Portugal y luego al final, bueno, algún cliente residual pero que también nos compra, Perú, Brasil, Francia, Noruega y Estados Unidos, ¿vale? Comparan, ellos también comparan, no os creáis, ellos tienen también las mayoristas allí y hay veces que hay ofertas aquí que no tienen allí, comparan y nos compran a nosotros, ¿eh? Pero para eso también hace falta hablar idiomas, en este caso ya, ahí sí que me tengo que extender, inglés, francés, portugués, hay que hablarlo, si no, evidentemente a un noruego, si no hablas inglés lo tenemos mal. Este vídeo un poco, no va de cruceros, no va de un vídeo de un viaje de un crucero, pero creo que os puede mostrar un poquito la idea y el concepto que nosotros queremos de nuestra empresa. que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 Muchas gracias y si tenéis la tarjeta podéis comprar un crucero. Todo el mundo habla del éxito. Hay que correr más rápido, hay que subir más alto, hay que llegar más lejos. El fracaso. ¿Quién se fija en el fracaso? Tropezamos más veces de las que tenemos éxito. ¿Y cuando caemos? ¿Prestamos atención a qué ocurre entonces? ¿Somos conscientes de qué es lo que ocurre en nuestro interior cuando fracasamos, cuando caemos? ¿O simplemente tratamos de que pase lo más rápido posible para continuar nuestra vida? ¿A qué sabe el barro? ¿A qué sabe el barro del charco al que nos caemos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué es lo que pasa aquí dentro que se nos encoge? Date tiempo. Date tiempo para sumergirte. Para sumergirte en ese barro. Para tocarlo, para palparlo. Búcéalo. Date permiso para hundirte. Pero no te quedes a vivir allí. Solo una vez que has conseguido vivir el dolor, la desesperanza, la incapacidad. Solamente cuando te has vaciado de todas esas sensaciones, es cuando el alma y la mente se calman. Y es cuando estamos preparados para desarrollar las herramientas necesarias que nos van a permitir salir de ese agujero si realmente no queremos vivir allí. ¿Tiene sentido el fracaso? ¿Sirve para algo? Pues depende de cada uno de nosotros. Hay quien fracasa de forma continua y se convierte experto en fracasar. Pero cuando te esfuerzas en desarrollar esas herramientas de verdad, eres capaz de salir de ese agujero. Y es más, es posible que puedas evitar más de un charco. El próximo que se presente no será exactamente igual. Y a lo mejor algo habremos aprendido. ¿Qué es el éxito? Tener dinero, un coche grande, irnos de crucero. ¿Qué es el éxito en realidad? Es posible que podamos dar utilidad al fracaso. Que seamos capaces de darle sentido. Solo viviéndolo desde dentro. Solo enfrentándonos a ello. Solo sacándolo del cajón donde lo solemos tener escondido. Mirándolo de frente con valentía. Y desarrollando habilidades. Aprovechándolo como una experiencia de aprendizaje. Solamente así podemos salir de ese agujero, de ese charco. Aprender. Y darle sentido al aprendido. Quizás, quién sabe, el día de mañana alguien cercano caiga en el mismo charco en el que caíste ayer. Y en ese momento será maravilloso darte cuenta que por el hecho de haber caído un minuto antes Puedes acompañar a esa persona a superar ese charco. No a sacarle de allí. No a que salga de allí en su trabajo. Pero puede encontrar en ti la inspiración y la esperanza de que si tú pudiste, también puede. Os aseguro que no hay sensación más maravillosa que ser testigo de uno de esos momentos. Y saber que aquel fracaso tuvo sentido. Que aquel fracaso lo pude reciclar. Y que gracias a aquel fracaso hoy me siento más fuerte. Y ya no es cuestión de esperanza en un mundo mejor, en un mañana más tranquilo. Esperanza en el éxito. Pero es la certeza de que pase lo que pase, seré capaz. Y de la misma manera que en aquel momento pude salir de allí, de la misma manera el próximo charco que la vida traiga, seré capaz de superarlo. Porque la vida no es fácil. No nos han enseñado a vivir. El fracaso se esconde debajo de la alfombra o en un cajón que no se vea. Y solamente vemos visible el éxito. Y en realidad, ¿qué es el éxito? Sino superar cada uno de tus fracasos confiando en ti. La verdadera libertad. Gracias. Hola, ¿me oís? Bueno, primero muchas gracias a Azul. Me ha gustado tu representación. Creía que ibas a bailar como no tenías botas. O hacernos algo de danza. Porque yo acabo de pasar por un fracaso. Que explicaré después en mi presentación. Pero un poquito, primero, para que me situéis, porque con el nombre de Champs es una cosa un poquito rara. Como me gusta decir, yo soy un belga zineke. Zineke es dialecto bruselense que quiere decir bastardo. No he usado la palabra bastardo porque en España tiene una connotación un poquito demasiado negativa. Pero bueno, hay una historia interesante detrás, pero no me meteré en eso. Estoy casado con una holandesa, pero que tampoco es 100% holandesa. Es cuarto rusa, cuarto checa. Yo soy cuarto canario, medio navarro, cuarto belga. O sea, eso sí me sacáis la sangre. Somos padres de dos hijos que tienen 6 y 3 años. Un chico y una chica. Ya tenemos la parejita. De ahí nos paramos. No vamos a por más. Soy emprendedor, yo creo que por vocación, a los 7 años, abrí mi primer negocio en la piscina de mi urbanización. Pues vendía chuches a mis amigos de la urbanización cuyos padres no les dejaban ir a la tienda que estaba muy lejos. Yo, como tenía padres muy liberales, pues yo iba ahí, compraba y revendía y luego reinvertía y tal. Me licencié en Relaciones Internacionales. Antes de eso, yo cuando era niño, primero quise ser cocinero. Empecé haciendo clases de cocina a los 12. Luego quise ser arquitecto. Luego quise ser actor. Me gustan los pódiums. Y luego quise ser diplomático. Hasta que descubrí que la diplomacia era un coñazo. Porque no había, solo había que rellenar informes. Y durante la universidad descubrí lo que era internet. O sea, por eso más tarde hice un máster en e-business. Y fue en el 95, en la universidad, cogí una conexión internet de estas de mierda de aquel entonces. Con los modems estos de 9.000, cuando esperabas que la página se cargara. O para descargaros un mega teníais que esperar ahí dos horas para que se descargara. Pero a mí me encantaba. Dije, coño, esto mola un huevo. Digo, voy a trabajar aquí. Y yo estaba haciendo políticas. Me defino como un empresario lego. Es una de las cosas que os voy a explicar. También soy fan de lego. Tengo el sótano lleno. Ahora que he tenido que cerrar mis oficinas, pues todos los legos que tenía ahí, pues los tengo ahora todos en mi sótano. Y ahora soy consejero y consultor. Hago diferentes cosas que os contaré al final. Pero bueno, lo primero. Para los que me conozcan, que a lo mejor me vean en streaming, sabrán que para mí es muy importante los objetivos. Sobre todo cuando se habla de internet, pues en una presentación también. ¿Qué objetivos tengo hoy con vosotros? Uno, quiero explicaros qué es ser un empresario Playmobil y qué es ser un empresario lego. Y cuáles son las diferencias entre los dos. Quiero explicaros la importancia de los valores. Parece una gilipollez, pero los valores son importantes. No solo a nivel personal, sino en las empresas. Y no valores que pones ahí porque hacen bonito. Si vais a ver, por ejemplo, los valores de British Petroleum, pues bueno, temeas de la risa. Valores que realmente creas en ellos. Luego, la tercera cosa que quiero explicaros es que internet, tenéis que entenderlo como un ecosistema de procesos de negocio. Muy a menudo nos ponemos orejeras. Y espero, hay un modelo que desarrollé en el 2012, que espero poder transmitiros y que entendáis un poquito cuál es esa visión. Y todo esto lo voy a hacer con el hilo de mi experiencia personal, con lo cual os voy a intentar dar un poquito cómo ha sido mi parcours, como se dice en inglés, digo en francés, hasta el día de hoy. Empecemos con el empresario lego versus empresario Playmobil. Yo de pequeñito me encantaba el lego. A mí si me regalaban un Playmobil, vamos, o sea, lo odiaba, lo crucificaba. Esa persona no recibía un beso en un año. Y creo que fue en el 2006 se me ocurrió esta teoría. Y es que hay dos tipos de empresarios, dos tipos de emprendedores. Pongo los dos porque, bueno, como empresario ahora resulta que en España está mal visto, con esto y se habla más de emprendedor, pero finalmente es lo mismo. Pero en definitiva también hay dos tipos de directivos, dos tipos de empleados. En muchas facetas de la vida se puede aplicar. ¿Quién es el emprendedor lego? El emprendedor lego es el constructor, es el tío de la startup. ¿Ves tú, por ejemplo? O sea, que dices, joder, quiero montarme algo. Es alguien que tiene ideas, que tiene pasión y que está ahí y que prueba. O sea, si veis los niños que juegan al lego, lo que les gusta es construir. No pasear el cochecito después, sino que construyen y luego destruyen porque necesitan una pieza para otra nueva construcción que quieren hacer. Se aburren rápidamente y lo que quieren es construir otra cosa. Al lado de eso tenemos el Playmobil. El Playmobil no construye. El Playmobil es más o menos sencillo de montar y una vez que lo has montado juegas con él. Y lo que le gusta es montar historias y pasea, yo que sé, pues el camión de bomberos o se pasea por el For Apache en caballito y se monta sus historias. Esto en un empresario es un gestor. El Playmobil es el gestor. Y son dos alter egos, o sea, que parecen diametralmente opuestos. Porque tenéis el que monta el lego, puede ser el que crea una startup y luego el que la gestiona más tarde. Hay mucha gente que se pone líbido si le dices, oye, tienes que crear una empresa de cero. ¿Por dónde empiezo? Ni idea. No sé por dónde empezar. Pero, en cambio, le das algo que ya está montado y se va a poner, dice, ah, pues aquí podemos ganar todavía un poquito más de eficiencia con estos procesos, estos de aquí, pa, 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 pa. Son complementarios. No los tenéis que ver como, aunque parezcan antagonistas, son complementarios y se necesitan. Y se necesitan a los dos. Luego, también cuando hablamos de empresario lego y empresario Playmobil, como todo en la vida, no es blanco-negro, no eres 100% uno o 100% otro, sino que estás ahí en una escala de grises, eres más uno o más otro. Hay gente que está más o menos en el 50-50, aunque es muy raro el poder ser realmente bueno en los dos. Esto lo podéis aplicar a muchas cosas. Aquí, si queréis mucho más detalles sobre esta teoría, os vais a Google, ponéis empresario lego versus empresario Playmobil, primer resultado, pa, es un post que escribí al respecto. Otra cosa que diría es con respecto a España. O sea, yo cuando escribí aquel post, estaba aquí, emprendiendo aquí, y entonces me pregunté, ¿España qué es? ¿Es lego? ¿Es Playmobil? Y desgraciadamente España ha sido muy Playmobil. Digo ha sido porque parece que hay como un nuevo aire de emprendimiento estos últimos años, pero históricamente desde el siglo de oro ha sido muy Playmobil. O sea, con toda la corrupción que hemos vivido, o sea, el famoso siglo de oro, que es siglo de oro por la literatura, el arte, que no por la economía, porque desde ese momento España ha sido pura corrupción y lo tenemos todos los días en los periódicos. Y hay mucha gente que seguro tiene ese granito dentro de ellos y no lo dejan florecer. ¿Cuántas veces? O sea, yo cuando estudié aquí, hice casi todos mis estudios de secundaria aquí en España, me acuerdo de padres de amigos míos que les decían, no, tú lo que tienes que ser es funcionario o trabajar para una gran empresa y, si posible, multinacional. Y digo, bueno, ¿y si quiere hacer otra cosa? No, no, ese es el camino que tienes que seguir. Era lo políticamente correcto, era lo que esperaban tus abuelos que fueras. Pero bueno, no tiene por qué ser así. De nuevo, si queréis leer más al respecto, en el post lo tenéis mucho más explicado. Lo digo porque como no tengo mucho tiempo, no puedo pasarme toda la conferencia explicándome, hablando sobre esto. Entonces, pensad, vosotros mismos, ¿qué sois? ¿Sois Legos o sois Playmobil? Luego, si queréis, lo hablamos cuando sea el tiempo de beber. Sí, bueno, una cervecita podré beberme después, ¿no? De mes espero. Bueno, mis comenzos en Internet. Digo, aquí, o sea, continuando con la historia personal, pues yo empecé en Internet en el peor momento. Digo, cuando acabé mi tesina en la universidad, que era sobre el nacionalismo vasco de la prehistoria, el 75, imaginaros el tostón, o sea, son 250 páginas, me llevó un tiempo loco a rebuscar, leer libros, la leche. Entonces, cuando acabé dije, bueno, pues ya, ya está, yo quiero realmente dedicarme a Internet, es lo mío. Digo, ya había hecho webs antes, tenía mi web personal en el 96, tenía una web personal, por ejemplo, en la que tenía una especie de blog, en la que iba contando cómo me iban los exámenes, para que lo vieran mi familia aquí en España, porque yo estaba en Bélgica estudiando. Pero ahí decidí realmente que en el 2000 me quería lanzar. Mi padre, que es abogado, podéis imaginaros la cara que puso, me dijo, pero tú estás loco, pero si esto no tiene futuro. Y yo, no, no, yo quiero hacer Internet. Y me fui a Bélgica, me dije, prefiero empezar en Bélgica que en España, porque aquí cuando empiezas te pagan una mierda, seamos honestos, incluso en tiempos de las vacas gordas, a no ser que fueras fontanero, albañil y tal. Cuando empiezas, empiezas con una beca, unas prácticas, y te tiras dos o tres años, si tienes la suerte de ganar algo, ganando una mierda, hasta que empiezas a realmente ganarte las habichuelas. Y me fui a Bruselas a buscar trabajo. Estuve siete meses en el paro, buscando trabajo, en procesos, enviando currículums y tal, y cada vez que iba un proceso, parecía que llegaba tal, igual. Lo siento mucho, señor de Champs, pero es que usted no habla flamenco. No me jodas. Sí, el flamenco es muy importante. En Bélgica es un poquito como, me imagino, como buscar trabajo en Cataluña y no hablar catalán, pues es complicado. Hasta que un día, bueno, esta foto era un poquito para explicar, no sé si habéis hecho turismo en Bruselas, pero era un poco como buscar el Menequenpís en Bruselas cuando no tenéis un mapa. El Menequenpís es este muñequito que está meando y es que no hay manera de encontrarlo porque es así de grande y está en una callecita, etcétera. Y es uno de los monumentos, entre comillas, como más conocidos de Bruselas. Pues era un poco eso. Yo estaba buscando el Menequenpís sin tener mapa. Y un día me paseaba por la calle y me encuentro con un amigo de la época de la universidad. Y me cuenta que él acababa de crear el año, hace uno o dos años, una agencia de videojuegos. Videojuegos, como mola. Y que encima estaba haciendo internet, porque claro, hacer videojuegos, como hacer un videojuego en aquel entonces costaba un millón de dólares, pues hacían internet para ganar dinero. Y entonces me dijo, oye, pues si quieres puedes empezar con nosotros mañana. Yo salté y al día siguiente ya estaba ahí en las oficinas, no quería que me pagaran un duro, o sea, yo lo que quería era trabajar en eso. Y me puse de comercial. Y a los seis meses vieron los diferentes socios, que eran siete, que se me daba bien el tema y me nombraron director de la sección web, o sea, del departamento internet de la agencia. Suerte, casualidad, yo soy de la teoría de Pablo Coelho. Es decir, que si realmente quieres algo, el mundo, el universo conspira a tu favor. O sea, si realmente, si lo sientes, si es lo que quieres, lo vas a conseguir. Pero no entres en las espirales negativas, es como cuando vas a una entrevista de trabajo. Si tú vas a una entrevista de trabajo, joder, es que no me van a coger, porque claro, mi inglés no es bueno, mi tal tagra, pa, 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 pa. O sea, te estás tirando piedras en tu propio tejado inconscientemente, estás jodiendo la entrevista de trabajo que vas a hacer después. Y ahí estaba yo, feliz, trabajando en una agencia que hacía videojuegos, internet. Yo en la parte internet, lo bueno de los videojuegos es que, por ejemplo, hicimos un videojuego, no yo, sino la empresa, de boxeo. Entonces, cuando venía de una reunión con un cliente que había sido un poquito difícil, le daba la máquina y me desahogaba un poquito. También teníamos de karting y tal, molaba un huevo. Pero en 2003, pues, pa, llega el cisne negro. Y resulta que estaban haciendo un videojuego para Infogrames Estados Unidos y le cancelan el pedido. Cancelan el pedido cuando el 80% del juego está desarrollado. Y esto digo siempre que son como si tuvieras camisetas de Bugs Bunny, como la Warner no te las compre, vas de culo, porque te las comes con tomate. O sea, era un juego de licencia, con lo cual no podían vendérselo a un tercero. Con lo cual, pues, la empresa quebró. ¿Qué es? Un problema, una oportunidad. Era una manera de poder volver a empezar. Y en aquel momento yo salía con la que después sería mi mujer y decidimos, pues no, ¿qué cojones? Vamos a lanzar nuestra propia agencia y que llamamos OX2. La agencia anterior se llamaba Oniros Illusions Studio, Oniros que quiere decir sueños en griego, ilusiones estudio. O sea, después del boom de Internet es como el mejor nombre que hay que tener. Pero bueno, OX2 viene, francamente, porque era Oniros por dos. Vamos a hacerlo mejor. Y explicamos en un principio que estábamos en la intersección entre la tecnología y todo lo que es el marketing y la comunicación. Aquí estoy hablando de Internet en el 2003, o sea, hace 12 años, cuando ibas a empresas y todavía no tenían web. Y estoy hablando de multinacionales. Y mi mujer, que es esta señora ahora de aquí, me dijo, perdonad, es que estoy un poquito constipado, de acuerdo, me lanzo contigo, pero con una condición. Digo, sí, cariño, ¿qué quieres? Me dice, quiero un departamento de analítica web. ¿Un departamento de qué? Y, claro, en el 2003, la analítica web no lo conocía ni al Tato. Ella, que es economista especializada en econometría, hacía analítica web desde el año 99. Me dijo, quiero analítica web. Explícamelo. Me lo explicó y dije, pues sí, tiene sentido. Y lanzamos entonces una división dentro de OX2, que era Web Analytics, webanalytics.be, que hacía analítica web. Y poco a poco fuimos creciendo, teniendo más equipo, más clientes. Pasamos de una facturación en 2003 de más o menos un cuarto de millón de euros a un millón y medio en el 2008. Y el departamento de analítica tardó dos años en despegar. O sea, fueron dos años de travesía del desierto, ahí coger el bastón de peregrino y evangelizar, evangelizar, explicar lo que era, papapipa, papapam, dar la coña. Luego os explicaré cuáles fueron las claves. Pero en 2005 nos llegó nuestro primer contrato de seis cifras, que era la telefónica belga. Y después de ahí empezamos a tener cada vez más clientes. Lo bueno también de haber venido de una empresa que hacía videojuegos es que teníamos un equipo técnico que era la hostia. Y no es por echarme flores, porque yo no programo. Pero teníamos, o sea, lo que prefiere un programador es hacer juegos, videojuegos. Entonces teníamos unos programadores que eran la bomba. Y teníamos nuestro propio sistema de gestión de contenidos, que, por ejemplo, en el 2006 hacía A-B Testing y Behavioral Targeting. Digo, a lo mejor estoy hablando en chino. ¿Quién no sabe qué es A-B Testing? El A-B Testing en Internet es muy sencillito. Tienes aplicaciones que te permiten, cuando tú entras en una web, por ejemplo, te va a presentar un banner A al 50% de tus visitantes y un banner B al otro 50% de tus visitantes, para ver cuál funciona mejor. Eso lo puedes hacerlo más complejo con test multivariantes, en el cual no solo cambias el banner, sino que cambias fotos, textos, etc. Y vas testando para ver qué es lo que funcionó mejor. Eso lo teníamos dentro de nuestro gestor de contenido, en drag and drop, pam, 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 nuestros clientes podían hacer test. El Behavioral Targeting era, en función del comportamiento, la web cambiaba. Es decir, que, por ejemplo, pues yo qué sé, si te tengo localizado y sé que es tu cumpleaños, te digo, feliz cumpleaños. O si te he puesto una cookie y veo que es tu quinta visita, te digo, te puedo mandar otro mensaje. Si sé que ya estás inscrito en la newsletter, pues el espacio de la box de newsletter desaparece. Si vienes de la IP de la Unión Europea, porque resulta que toda la Comisión Europea tenía una sola IP de cara al público. Entonces, pues a lo mejor en la homepage voy a tener un mensaje muy diferente que a los otros usuarios. Etcétera, etc. O sea, si alguien ha pinchado en un link, ha pinchado en un link de una newsletter que le envié hace un mes, le presento otra cosa. Perdón, ¿eh? Voy a coger agua. A ver si me aclaro más. Ahí, si os interesa saber más sobre los test multivariantes, escribí un white paper en el 2006. Lo siento, está en inglés. Es que está en mi slideshare, slideshare.net barra Renator 13. Pero donde nos centramos sobre todo fue en la analítica web. A lo mejor es porque mi mujer, como siempre se dice, los hombres tenemos la última palabra en casa y decimos sí, sí, cariño. Y pues centramos nuestra, toda la inversión que hacíamos, lo hacíamos ahí. Y nos pusimos a hacer networking con gurús americanos. O sea, Avinash, por ejemplo, es un amigo personal. Eric Peterson, Jim Stern, todos los primeros. O sea, la gente que empezó en la analítica en Estados Unidos los conociremos de tú a tú porque nos íbamos a conferencias en Estados Unidos. Teníamos un blog que lanzamos creo en el 2005 o en el 2006 que versaba sobre todo sobre analítica que se convirtió en un referente. Era el único blog no americano que siempre citaban las fuentes y las citas. Estaba en el top 10 de las listas que elaboraba cada seis meses Avinash Kaushik. Hacíamos conferencias en Estocolmo, en Berlín, en Londres, en Bruselas, en Washington, en San Francisco. O sea, estamos ahí evangelizando y haciéndonos ver. Y eso cuesta dinero, ¿eh? Cuidado. Aquí estoy hablando de todo esto era inversión. Teníamos una columna mensual en la principal revista digital de Bélgica donde mi mujer escribía todos los meses. Teníamos una persona que trabajaba para nosotros para las relaciones con la prensa y teníamos mucho eco en la prensa belga. Estábamos ahí machacando, machacando. O sea, la idea era cuando esto explote la gente va a decir OX2. O sea, es como lo de los Kleenex, ¿no? Al final, pues, no decimos pañuelos, decimos Kleenex. Nos hicimos miembros de la Web Analytics Association. Yo fui el country manager en Bélgica. Teníamos nuestro propio evento, que era el Web Analytics Day. El último que hicimos, por ejemplo, en el 2007, pues, tuvimos una representación mayoritaria de gente de fuera de Bélgica que se vino para ver el evento en Bruselas. ¿Y el resultado? Pues, que empezamos a tener clientes. Os conté el primero, pero luego empezamos a tener clientes a nivel europeo. Hacíamos, por ejemplo, toda la analítica de Toyota Europa, de Lexus Europa, de Bridgestone Europa. Y luego también empezaron a nivel mundial. Nos llegó Bayer, por ejemplo, y hicimos toda la analítica para Bayer a nivel mundial, haciendo workshops en Nueva Jersey, para Philips y montamos todos los dashboards para Philips a nivel internacional. Ahí era muy divertido ver, por ejemplo, el sentiment, la diferencia entre la América del Sur y los nórdicos. Y si los ponías uno con el otro, parecía que los nórdicos estaban siempre deprimidos y los sudamericanos les encantaba todo. Aprendimos un montón de cosas y tuvimos un reconocimiento internacional, si no os importa me voy quitando la chaqueta, un reconocimiento internacional, Forrester Research, en el 2007, sacó un estudio y en el que nos puso como líderes en Europa junto con una empresa escandinava. Y ahí dije, la leche, qué bien. Y decidí, es momento de vender. No vender para irse, sino porque queríamos ir más allá y era una empresa que éramos de fondos propios, era el dinero que había podido meter yo, que le había podido sacar a mi madre, a mi padre, para gestionar el cash flow. O sea, lo más jodido en una empresa, sobre todo cuando eres una agencia, es la tesorería. Porque los clientes te pagan, pero tú los salarios los pagas todos los meses. Y entonces yo siempre decía que final de mes, los cinco últimos días del mes, no había que entrar en mi despacho porque tenía la regla. Y lo sabía todo el mundo en el equipo. Digo que ese no era el periodo en el que tenían que venir a pedirme algo relacionado con gastos. Porque yo estaba ahí viendo si Toyota me iba a pagar, si me va a pagar una buyer, si vamos a tener bastante para pagar a los empleados. Un mes, solo un mes, pagué con retraso parte del salario a mis empleados. De eso estoy muy orgulloso. Con la empresa con la que estábamos negociando, porque nos pusimos a negociar con nuestro principal competidor en Bélgica, pues estábamos hablando, pa, 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 conversando, hasta que de repente se les ocurre lanzar una campaña para una especie de Netflix belga que se llama DUP de Post, que la campaña era Rent a Wife, alquila a una mujer. Ahí salió mi mujer. Que escribió un post acalorado, ¿sabes? Diciendo, pero ¿cómo es posible? Debates, debates por internet, en foros y tal. O sea, el problema de los holandeses es que dicen lo que piensan. Y mi mujer, pues no solo es holandesa, sino encima judía. O sea, cuando se le pone algo entre los dos ojos, a por él. Y se cortaron las negociaciones, pero vamos, ipso facto. Esto fue en abril de 2007. Pero bueno, pues seguimos. Oye, tampoco era algo que no nos hiciera falta absolutamente, con lo cual, pues vamos a seguir nuestro camino. Seguimos nuestro camino hasta que en septiembre del 2007 hay una cosita que tiene ya un mes de vida. ¿Tú crees? ¿Esto es un huracán? A ver, ¿qué es esto? Chicos, o chicas. Esto es una ecografía. ¡Ay, qué es un huracán! Se llama Luca, tiene seis años. ¿Perdona? ¿A qué es un tema? ¿Un huracán? No, no, el huracán es la pequeña. Este es un pan. Y entonces, de repente, dije, oye, pues mira, antes de tener al segundo hijo, vamos a vender al primero. porque esto de tener la regla, al final de cada mes, yo ya estoy hasta la coronilla. Y retomamos las conversaciones de venta. Y llegamos a Puerto, o sea, más o menos en octubre del 2007, tenía todo, el contrato, la nota de prensa, todo encima de la mesa. O sea, el cerebro diciendo, chas, pero por otro lado tenía las tripas que me decían, ¡ay, ay, algo no va bien! Y el problema es que ya habíamos pasado lo que se llama el punto de no retorno. O sea, eso, no sé si alguien en la sala ha vendido su empresa, pero cuando estás en proceso de vender tu empresa, llega un momento en que ya es demasiado, ya no puedes volver para atrás. Ya, o vendes o quiebras. Porque has pasado muchas energías con eso. Y ahí, pues, hablé con un antiguo jefe mío y me puse en contacto con otra agencia. Y dije, pero bueno, esta agencia, pero si ya han comprado dos agencias en Bélgica, ¿para qué necesitarían una tercera? No, no, habla con ellos. Y entonces, nos pusimos a hablar con la otra agencia, quedamos un viernes por la tarde, hablamos cuatro horas con el CEO de Bélgica, el director financiero, el director de operaciones y coño, parecía que la cosa congenieva. Pero claro, yo tenía la espada de Damocles diciendo, oye, yo por el otro lado tengo un contrato que tengo que firmar. Y me dijeron, joder, sí, pero nosotros no podemos tomar la decisión porque tiene que venir el CEO global. Y dije, pues ya, aquí tenemos que ir rápido. Doce días más tarde llega un tejano con botas tejanas, que era el CEO global, especialmente a Bruselas para vernos. Y tenemos una reunión con él. Y llegamos a un acuerdo ese mismo día. O sea, doce días desde la primera visita hasta que llegamos y al tío, al americano, le dije, we have a deal. Y hicimos un handshake. ¿Cómo tan rápido? Uno, simplificando la decisión. Yo preparé toda mi presentación de la compañía, papapapapapapa, y luego le presenté tres cajitas. Y le dije, mira, las dos primeras son un número. ¿Cuánto dinero me das ahora? ¿Cuánto dinero hacemos de Earnout? El Earnout, no sé si sabéis lo que es, pero cuando vendéis una empresa de servicios, normalmente lo que te piden es que te quedes un tiempo y en función de los resultados de ese tiempo te pagan un complemento de precio. Y la tercera casilla es ¿qué proyecto me ofreces? Y me dijo, y de ahí la segunda slide, o sea, la osadía, por mi parte, cuando lo pienso, me dice ¿y qué pasa? ¿te tengo que contestar ahora mismo? Y me salió sin pensarlo, os lo aseguro. Y dije, no, yo me bajo abajo, me fumo un cigarrito y cuando hayáis tomado la decisión me llamáis. Estaba con mi mujer, nos bajamos mi mujer y yo abajo, nos fumamos tres cigarros. Os podéis imaginar, esto parecía eterno, nos subimos arriba, esperábamos en el lobby y tal, y de repente nos invitan a volver a entrar en la sala de reuniones. Y nos hacen una propuesta en la que primera casilla nos ofrecen más de lo que teníamos encima de la mesa con la otra empresa, segunda casilla nos ofrecen más y la tercera nos ofrece el poder expandir nuestros servicios de analítica web en las 35 oficinas que tenían a nivel mundial desde China hasta Nueva York, pasando por la India. O sea, ja, ja, la hostia, digo, sí, esto es lo que quiero, porque eso era lo que yo quería. O sea, en Bélgica yo me sentía que me estaba ahogando. Desgraciadamente, dos meses más tarde, el tejano sale despedido por los aires y llega un inglés. Y yo no entro en sus planes. O sea, me acuerdo de una reunión que tuvimos de CEOs en Londres y estaba en un bar, y al segundo día le dije, oye, mira, macho, digo, nos habéis comprado, y estoy aquí haciendo... ¿Me entiendes? No me estáis aprovechando. Me mira y me dice, ya, pero it wasn't me who bought you. No fui yo quien te compró. Y ahí le miré en los ojos y dije, pues, creo que no tenemos nada más que decirnos. Y me fui. Cogí mi avión al día siguiente y no le volví a ver hasta el final del earn-out. Digo, no estaban dentro de sus planes. Pasamos, menos mal, un año de earn-out, no tres, pero fue como estar en la mina. Encima con un niño, o sea, ¿me entiendes? Llegó Luca, etc. Y al final llega febrero del 2009 y terminamos y nos vamos de vacaciones a Madrid. Y aquí fue donde estábamos paseándonos por el retiro cuando me dice mi mujer, oye, y si cuando acabemos todo esto nos venimos a vivir aquí, fírmamelo con sangre. Que yo, vamos, para mí era mi ciudad de infancia y sabía que se vivía muy bien y era lo que quería. Pero, como diría Shakespeare, algo huele a podrido en el reino de Dinamarca. Mis tripas me dicen, de nuevo, yo soy muy de tripas. Y el fin de semana, o sea, volvimos un sábado de Madrid, llamo a mi abogado, le pido cita para el domingo y le digo, empiezo a hablar con él de posibilidades. Oye, ¿qué puede pasar? ¿Qué tal? Papapí, papapá, papapá, papapá. O sea, yo a veces soy un poco paranoico y entonces me monto como mis partidas de ajedrez en la cabeza para ver la gente cómo puede mover ficha. Y lunes por la mañana, a las 8 de la mañana, recibo un email por parte del responsable en Bélgica, que me dice que los clientes están descontentos, que hayan... Mis clientes están descontentos, pero, joder, si yo me muero, me desvivo por mis clientes. Y sonaba... Tenía un tufillo a... Estamos preparando un caso para echarte. Se lo reenvió a mi abogado, le digo, oye, a mí esto me huele a esto. ¿A ti qué te parece? Huele a eso. Entonces, respondí directamente diciendo, oye, mira, me extrañía mucho tu email, pero a no ser que sea esto lo que quieras hacer, no lo entiendo. Y ahí desbarate, le desajusté su plan. Pero definitivamente nos terminaron echando a mi mujer y a mí. Imaginaros el trauma de ver una carta con el logo que ha creado tu hermana, porque mi hermana es diseñadora y trabajaba dentro de la empresa, en el que te anuncian que te despiden. O sea, joder, coño. Aunque, o sea, a mí personalmente me jodió. Mi abogado estaba encantado. O sea, él se descojonó en la risa diciendo, oye, mira, ahora tú puedes hacer lo que te dé la gana y conservas todos tus derechos. Pero no me quedo más remedio que judicializar el tema. Sí, yo soy el de la derecha, que contra una multinacional de 1.700 empleados, yo, pequeñito, digo, a ver qué coño pasa. Pero bueno, tenía un buen abogado, eso es uno de los consejos. Digo, por favor, si emprendéis, cojáis un buen abogado. No creáis que legalitas os lo va a hacer bien. Entre tanto, pues, oye, mi mujer, mi hijo y yo, pues nos movemos a Madrid. Esto fue en agosto del 2009. Nos venimos a Madrid. Nos vamos a más o menos a un sitio céntrico, porque mi mujer no hablaba español, con lo cual había que venderle Madrid. Y finalmente, oye, con la empresa esta llegamos a un acuerdo, con la agencia. ¿Por qué? Porque se iban a fusionar con otra y, claro, yo era una especie de cadáver que tenían ahí en el armario y tenían que limpiar los cadáveres de por ahí. Y entonces, pues, oye, con una mediación llegamos a Puerto, me pagaron mi dinero y es como si me hubiera tomado un laxatín. Lecciones de mi emprendimiento en Bélgica. Las oportunidades se presentan si realmente las quieres. O sea, la espiral positiva. Sé osado, pero cuidado, no soberbio, no te pases. Oí antes una conversación de alguien que comentaba sobre alguien que ahora se creía a Dios y que venía, no, porque es que yo, papapá, la humildad. Que el fracaso está a la vuelta de la esquina, como os voy a explicar después. Pues, si se te tuercen las cosas, y pasa, sobre todo cuando eres emprendedor, empresario, hay muchas veces en que las cosas se tuercen, calma, actúa con cabeza fría, vete a ver a tu abogado si son temas legales, a tus consejeros si son otro tipo de problemas, no te acalores. Porque, en definitiva, las cosas nunca suceden como crees que van a suceder. Tampoco. O sea, tú haces tu plan, lo de los planes de negocio, ¿no? Los business plan. Pues sí, yo no lo creo. Pero, ¿para qué? Si total no se va a cumplir. Y nunca se cumplen. Yo he hablado con muchos business angels, tanto en Estados Unidos como en Europa, y todos me dicen, yo hasta ahora no he tenido un solo business plan que me hayan presentado en el que haya invertido que se haya cumplido. Para bien o para mal. O sea, las cosas cambian. Con lo cual, hay que ser resiliente. La resiliencia, os lo explico después lo que es. Después, si vas a vender tu empresa, el contrato, vamos, lo tienes que revisar mil veces con abogado, tal y cual, y muy importante, en qué jurisdicción se plantea. En el sentido en que, en nuestro caso, era un contrato que era con ley belga, pero la empresa, como el CEO estaba en Inglaterra, pensaba que, ah, pues esto es como en la common law. No, no, en Europa continental el contrato es el contrato, y lo que pone en el contrato es lo que va a misa. No lo que tú puedas decir de bla, 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 bla. Porque así veis en Estados Unidos cómo se ganan pleitos a base de dinero contratando abogados. Conócete a ti mismo. Lo mismo, o sea, vuelvo a lo de eres Lego Playmobil, pero aquí hay muchas más cosas para conocerse a ti mismo. Ahí Azu, pues seguro que os puede ayudar, un coach os puede ayudar a haceros un poquito con una especie de radiografía interna de cómo eres, sois. Lo de exit strategy, no exit strategy. O sea, esto es que cuando creas una empresa ya tienes pensado desde el principio cómo vas a hacer. Esto es lo típico de inversores, de venture capitalista, etcétera, que cuando invierten en una empresa, pues oye, ¿esto para qué es? Para luego meterla en bolsa, tal y cual. Uy, se me está yendo el tiempo, pero bueno, voy a ir rápido. Pam, pam, pam. Yo no tenía exit strategy, pero la conseguí. Emprendernos, fácil. Surgen dudas, problemas. Yo había días que vomitaba. Digo, es normal. No está hecho para todo el mundo. O sea, que tampoco, digo, que ahora aquí en España estamos un poquito, yo creo, que pasándonos al otro pueblo como que todo el mundo va a ser emprendedor o todo el mundo va a ser autónomo. Digo, tampoco. O sea, ni lo uno ni lo otro, ni lo que teníamos antes, ni lo que nos están vendiendo ahora. Lo más importante son las personas, el equipo. Sobre todo en un negocio como el nuestro, sin personas. O sea, es lo más importante en tu empresa. Y encontrar un equipo que sea honesto y leal. Y francamente no es fácil. Hasta 2006, hasta finales de 2006, nadie se fue de la empresa. La primera persona que se fue fue un comercial que contraté que lo tuve que echar a X meses después porque se me estaba subiendo a la chepa y quería gestionar el negocio a su manera. Entre 2009 y 2012, pues hice diferentes cosas. Dirigí una empresa americana desde Madrid, entre Boston y Madrid, pero era un coñazo y al final dije, oye, mira, paro. Luego me uní al antiguo director general de Capgemini que luego fundó Matchmind y creamos una consultora junto con otras dos personas que se llama SteelMood. Y ahí hice el marketing, todo el lanzamiento, tal y cual. Y al año me cansé. Digo, lo que hacíamos, para ser honesto, era más body shopping y eso no iba conmigo. Y con lo cual en 2012, pues decidimos emprender de nuevo mi mujer y yo y con Gema Muñoz, con quien yo había conocido en el 2008 y que desde que nos habíamos movido a Madrid estaba, oye, a ver si hacemos algo juntos, tal y cual. Y el 8 de marzo, Día de la Mujer, de 2012, nace el proyecto Mind Your Group con el lanzamiento de la empresa Mind Your Analytics. Ahí, pues, digo, como yo ya tanto tiempo en los temas de analítica, lo conseguí que los fuera de serie americanos se metieran como socios consejeros de la empresa desde el día uno. Y establecí siete valores capitales. Y aquí voy a hacer un inciso sobre los siete valores. Me voy a pasar un poquito de tiempo, ¿eh? Digo, estos eran los siete valores que definí y que creo que es que sirven para cualquier empresa. Y si el día de mañana tengo que crear otra, creo que no los voy a cambiar. El primero es que no hay egos. O sea, yo el primero. Yo soy el primero que digo, mira, si no estás de acuerdo con algo que yo digo, tú vienes, me lo razonas y tal. Esto, cuidado, no quiere decir que no haya que tener amor propio. Pero hay que saber dejar el ego de lado. Aquí en España he visto muchos egos en estos años que llevo trabajando aquí. Dos, honestidad y transparencia. Por parte de todos. O sea, tampoco, no le pido a mis empleados que me traigan su informe psicológico. ¿Me entiendes? O sea, hay límites. Pero honestidad y transparencia. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil. Cuando empieza el politiqueo dentro de las empresas es cuando la jodemos. Entonces estamos más tiempo haciendo politiqueo que realmente trabajando y remando hacia el mismo puerto. Accountability. Es un término que lo siento, pero no hay traducción en español. A ver si la RAE nos saca algo, por ahí unas debajo de la manga. Porque no es responsabilidad. La gente a veces lo compara con responsabilidad, pero va más allá. O sea, yo siempre hago un símil para explicar el accountability. Es, mira, estamos todos en el mismo barco y tú eres al terremio, por ejemplo. Y hay un boquete, hay un agujero. Pues pon el dedo. Pon el dedo en ese agujerito. Ya vendrá hasta que venga alguien y se encargue de ese agujerito. Pero si tú has visto un agujerito, pon el dedo, coño, que si no nos vamos todos a pique. O sea, nos tenemos que responsabilizar. Centrados en nuestros clientes. Somos una empresa de servicios. Lo principal, o sea, es centrados en los clientes, pero de verdad, no de... Sí, estamos muy centrados en los clientes. Y luego, ¿qué quieres? La resiliencia. Esto viene de la física. O sea, en física la resiliencia es, por ejemplo, si cogeis un muelle, es la capacidad del muelle para cuando lo estiras, luego vuelve a su estado original. Pues la resiliencia en psicología es esa capacidad que tiene el ser humano frente a la adversidad a levantarse y hacerse más fuerte. O sea, volviendo con lo que decía antes, frente al fracaso, pues sí, pues es asumirlo, vivirlo y decir, pues vale, pues oye, coño, pues a lo mejor el duelo te puede durar cuatro horas o te pueden durar dos meses, depende del tipo de fracaso que hayas tenido. Pero es, o sea, esa resiliencia es importante. Para un emprendedor, eso quiere decir pivoting. O sea, coño, esto no me funciona, cambiamos. Y así hay muchas empresas. O sea, Twitter salió de un desarrollo interno de una empresa que se iba a ir al traste y los tíos se habían montado una especie de instant messaging interno en la compañía. Y de ahí salió Twitter. Eso fue pivoting. Excelencia. Porque sí, sí, la perfección, como decías antes, no existe. No es posible. O sea, yo no creo en Dios, pero no existe la perfección. Lo que se puede es intentar ser excelente, dar lo mejor de uno mismo al 100%, incluso cuando no se está mirando. Y la pasión. Digo, si no te gusta lo que haces, vas de culo. O sea, los cenizos fuera. El 30 de abril del 2012 se incorpora Javier Godoy y entonces creamos la empresa Man Your Social Media con dos marcas, Man Your Social Media y Man Your Reputation. El 1 de junio se incorpora María Gómez Moriano y lanzamos Man Your Privacy y Man Your E-Compliance, o sea, todo lo que es protección de datos y temas legales en Internet. Y, finalmente, nuestra misión era intentar ayudar a las empresas a sacar el mejor partido de sus inversiones online con los servicios especializados a nivel de, o sea, los servicios estratégicos especializados que se necesitan y con el mejor capital humano. Y aquí es donde os presento, digo, lo que yo llamo la pajarita, el modelo de Internet. O sea, ¿cómo entiendo yo Internet? Esto fue en junio, un sábado por la mañana estaba yo en mi jardín y ahí tengo un paperboard y me puse a dibujar una pizarra de estas, creo que se llama rotafolios en castellano. Y, entonces, lo primero en Internet es que tienes que tener un objetivo, o sea, tienes que saber qué estrategia vas a seguir, definir tus objetivos y definir tus indicadores. Eso es lo primero. Hagas lo que hagas en Internet y hasta fuera de Internet. Y luego, si veis aquí, tenemos como una especie de diferentes capas que son como procesos. Por eso es lo que digo que es como un proceso, un cúmulo de procesos de negocio. Lo primero que queremos hacer es adquirir tráfico. Queremos que la gente venga a nuestra web y aquí podéis hacer SEO, SM, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, una vez que llega a nuestra web le tenemos que persuadir, le tenemos que, nos tiene que hacer confianza. O sea, si esto es como una tienda, siempre digo, si entras a una panadería y huele a cloaca, no vuelves. ¿Me entiendes? No vas a comprar. O sea, que hay que persuadir, hay que dar confianza. Y entonces, luego podemos trabajar en la conversión. Y ahí es, volviendo a la panadería, a lo mejor es poniendo ahí el precio bien clarito o poniendo las magdalenas al lado de la caja para que a lo mejor el niño, si viene con la mamá, se lo lleve, etcétera. Y en el centro del modelo está el cliente. Es lo que se llama en inglés el customer centricity. ¿Por qué? Porque es lo más importante hoy en día. Las cosas han cambiado y el cliente es lo importante. Y una vez que tienes ese cliente hay muchas cosas que se pueden hacer y aquí o aquí. Aquí es todo lo que es CRM, lifetime value, loyalty, etcétera. Y luego nos podemos ir a las redes sociales. Es decir, que vamos a empezar a tener una conversación con ese cliente. Pues, por ejemplo, una conversación vamos a empujarle para que converse con nosotros. Y la conversación, pues, oye, si esa conversación es de calidad, pues a lo mejor se va a aplaudir. Y tres amigos suyos van, ah, qué bien, a aplaudir. Y luego se va a amplificar. Esto, cuidado, que puede ser positivo o negativo. Porque si la cagas con el cliente y tienes una conversación en la que le mandas a tomar por culo, pues eso se va a amplificar y te va a traer problemas. Y esto, no lo veis porque es 2D, te puede traer gente aquí al principio. Hay mucha gente que ve el social media como a captación de tráfico, que también lo es, pero es mucho más barato y mucho más eficiente si se usa desde los clientes que ya se tienen, desde lo que ya tenemos. Aquí abajo veis que lo que sustenta todo es la analítica digital. Porque hay que medirlo. Si no estáis midiendo lo que hacéis, os puede ir muy bien. Bueno, conozco empresas que les fue muy bien a los principios sin medir. Tuvieron suerte. Pero es que si medís os puede ir todavía mejor. Si lo vemos desde el lado del visitante, o sea, desde la persona, primero es un visitante, luego se convierte en un cliente usuario para luego ser un fan o un embajador o prescriptor. Y si lo vemos desde el punto de vista de la empresa, aquí lo que tiene es medios que pueden ser o comprados o de alquiler o propios. Los comprados, pues, van a irse en un periódico. Los propios, pues, creo un macro site para empujar y los ganados es que alguien hable de mí. O sea, yo soy un bloguero, me encantan los cruceros, hablo de tu empresa y te estoy generando tráfico y te lo has ganado. Por otro lado, luego llegan a lo que llamo las propiedades digitales. Llamo propiedades digitales porque muchas veces nos centramos en la web y es mucho más, internet es mucho más, son apps, pueden ser muchas más cosas. para finalmente ir al espacio social donde puede ser propio, perdona, ganado o alquilado. Aquí, propio, pues, es si tú creas tu propia red social. Es muy jodido porque es muy jodido tener gente pero a veces en ciertos sectores funciona. Lo bueno de eso es que tienes todos los datos a tu disposición. Puede ser de alquiler Facebook, ahí estás de alquiler, estás pagando con tus datos, los datos de tus clientes, no tienes acceso a todo. Y mañana a Facebook cambia sus condiciones generales y te cierra la página. Como tu casero que te dice oye, no, mira, que menudo, tienes tres meses para irte. Y he ganado pues que alguien en redes sociales te esté apoyando. De nuevo, si vais al post aquel de Lego Playmobil también hay un post que explica esto más en detalle porque es que me estoy yendo por los cerros de Ovea. Y en 2013 lanzamos la marca Manjur Group porque me di cuenta que la gente se estaba volviendo loca entre Manjur Analytics, Manjur Social Media, Manjur Reputation, Manjur, demasiado Manjur cuando se incorporó Ricardo Tallar. Teníamos clientes de primer nivel, o sea, desde el día uno empezamos pa, 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 pa y no eran moco de pavo el tipo de clientes que conseguimos. parecía que estaba que iba a funcionar. Verano del 2013 el proyecto empieza a caerse. Del día a la mañana Gema Muñoz se va en pleno verano y ahí pues coño, se me empieza a caer lo que yo llamo mi castillo de Naipes. A lo mejor me había montado mi castillo de Naipes a la cabeza y se me empieza a desmoronar. En noviembre se va Ricardo y desde entonces pues parece una especie de lucha ahí, o sea, con retrospectiva, o sea, tengo la sensación de haber sido una especie de Quijote luchando contra molinos que a lo mejor era mi lado idealista de no, pero esto lo vamos a conseguir o mi lado un poco tozudo pero en definitiva a finales del año pasado decidimos mira, cerramos y presentamos concurso. Vi antes que había alguien que decía que había que saber retirarse a tiempo me podría haber retirado antes. ¿Qué pasó? Problemas entre los socios la crisis también en este país estaba durando más de lo que pensábamos con lo cual pues nos jodió bastante el proyecto era quizás y el quizás lo pongo entre paréntesis demasiado ambicioso para el mercado en ese momento y para ser honesto a partir del verano del 2013 ya perdí la ilusión o sea no tenía esa coño ese ñac como se dice en francés que tienes que tener lecciones fui muy ambicioso sin tener en cuenta la realidad del mercado o sea venía de otro mercado y minusvaloré el mercado español no me aseguraré bien del alineamiento entre los socios eso es por favor si cuando os asociéis aseguraros pueden ser muy diferentes pero que tengáis un alineamiento Spain is different mira que me lo decían mucho cuando yo estaba en Bélgica no, no Spain is different no sé si sabéis Spain is different era una campaña que preparó Fraga durante el franquismo para promocionar España entonces decían no, joder coño que esto es del franquismo Spain no es diferente pues sí porque lo que he visto con respecto a Bélgica por ejemplo pues hay mucho más problema a nivel de transparencia a nivel de egos una visión que a veces es muy cortoplacista o sea como se decía antiguamente que se ve la peseta en vez del duro dos pasos más adelante la sangre caliente pues hace que personas a veces tomen decisiones precipitadas sin reflexionar sin discutir y lo que hay que hacer es pensar a largo plazo porque no merece la pena hacer guerras o sea el día de mañana no sabes dónde vas a estar no sabes cómo te va a ir la vida y también en un principio o sea el concepto de Mind Europe era yo me quedaba en retaguardia detrás y ayudaba a mis primeros espadas para adelante quizás a lo mejor tenía que haberte cogido más protagonismo desde un principio consejo también recluta despacio o sea contrata despacio pero despide rápido en cuanto veas que no funciona hay que ir sin piedad lo siento ya sé que jode pero es que si no como dije antes debí parar antes hubiera perdido menos dinero y un error que cometí es que no establece un pacto de socios digo acostumbrado a emprender con mi mujer mira que tengo un contrato de matrimonio pero nunca hice un pacto de socios con ella y ahora qué y este es mi último slide pues la vida sigue la vida da vueltas digo no es el fin del mundo ya he pasado mi duelo volviendo a lo que decía Sazu pues sí he pasado por tiempos jodidos en el que sabes he medio desaparecido no me apetecía digo sabes ha sido duro de encajar tengo una familia maravillosa ay un momento que estoy tocando el volumen aquí si quieres mi mujer ha aprendido castellano digo aunque sigamos hablando francés en casa mis hijos están aprendiendo inglés y chino en un maravilloso colegio vivo en un país en el que me gusta vivir y en el que me encanta cocinar soy un cocinillas tengo la suerte de viajar con frecuencia me encanta viajar soy consejero y consultor en diferentes empresas para ayudarles en su transformación digital ayudo a una organización como ICOM que es una organización que es la leche a nivel de medición en media a nivel mundial que tiene su próximo congreso en San Sebastián a final del mes que viene soy chairman también de una conferencia europea sobre analítica en el sector del turismo o sea que si te apetece venir a charlar el año que viene en Smart Travel Analytics envíame un email y lo hablamos también formo agencias de alto potencial en nombre de Google tanto en España como en el Benelux a nivel de ventas y estoy frente a un abanico de posibilidades miedo al cambio es mi tercer apellido yo he vivido en más de 20 casas desde que he nacido o sea que cambiar pues bueno vamos a cambiar eso sí solo he tenido una mujer gracias por cierto perdonad que me he alargado pero para compensar digo a la primera pregunta tengo sube 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 para la primera el primer valiente que pregunte se lleva un llavero lego que puede elegir a ver si me sale entre Chewbacca y Darth Vader tenemos ahora unos minutos de preguntas ¿vale? para que las personas del público que queráis preguntar lo que sea tanto a Venancio como a René lo tenéis a vuestra disposición bueno muchas gracias a los dos por estas charlas ¿eh? súper interesantes las dos René yo he estado impactada de lo que nos has contado de tu trayectoria enhorabuena y a ver hacia dónde hacia dónde te encaminas a ver dónde está cuando tengas 60 años bueno oye Venancio en tu caso la primera charla cuéntanos cómo está ahora el mundo de los viajes además acabas de mencionar que tú también lo conoces bastante bien está teniendo cambios de lo más disruptivos ¿no? a nivel online sobre todo cómo el cliente está comprando cómo luego disfruta del viaje cómo lo cuenta vosotros hacéis analítica digital en este sentido no hacemos error vale grave lo sabemos es uno de los fallos que tenemos también sabemos que es caro también sabemos que nos puede dar frutos lo que pasa es que tenemos que priorizar nuestras inversiones en ciertas cosas al final tenemos 10 cosas sobre la mesa y evidentemente tenemos que priorizar dos no tenemos un equipo de 20 desarrolladores y evidentemente ahí tenemos que ir por preferencias ¿no? entonces bueno sabemos que es uno de nuestros fallos igual aquí René les puedes decir el por qué deberían hacer dos segundos porque dices que tendrás un Google Analytics instalado al menos ¿no? ahora es algo de base pero muy pequeño muy pequeño o sea lo que analizamos es básico pues entonces no ves dónde estás perdiendo oportunidades o sea el problema hacemos un seguimiento pero muy muy pequeño o sea la analítica es mucho más que el funnel la gente pensará en el funnel de ventas pero hay muchas más cosas que se pueden medir y oportunidades que se pueden encontrar sobre todo cuando estás intentando internacionalizarte yo me acuerdo por ejemplo teníamos un cliente en Bélgica que era el el segunda mano no sé si se distribuía aquí en Burgos el segunda mano belga pues haciendo un análisis de la web de coches nos dimos cuenta que un 25% del tráfico venía de Polonia o utilizaba un browser polaco en Bélgica y que representaban más de un tercio de las conversiones entonces ahí nuestro consejo fue oye no te digo que hagas toda la web en polaco pero al menos hazles un guiño hazle una paginita en polaco y subieron las conversiones todavía más para los polacos sabemos por ejemplo en el tema de portugués sería un mercado fácil para nosotros llegar ¿no? y no hemos hecho y la traducción de hecho la tenemos encontramos a un prevedor que no nos costaba nada hacer la traducción de hecho nosotros podíamos hacer las correcciones pero no nos hemos puesto o sea al final te vas encaminando un poco hacia alguna cosa que te interesa más en ese momento y pierdes esa posibilidad es que para mí es un conjunto o sea si no es como una mesa a la que le falta una pata o sea si coges el modelo de la pajarita es que lo tienes que hacer todo volviendo a lo que decías al principio estar en internet es caro sí es caro porque es que tienes que hacer todo eso que hoy en día internet es muy competitivo está muy jodido esto no son los años 90 exacto de hecho por ejemplo que ahora tenemos la página que la lleva un colaborador nuestro en México que lleva el punto MX nos hemos dado cuenta que al enlazar las dos páginas web son iguales problema tenemos que cambiarlas y estamos también en un estudio que nos va a costar bastante dinero nos va a costar un año pero es la única forma de poder bueno lo bueno que la analítica os va a decir que se puede mejorar que están buscando los clientes hacia donde tenéis que enfocaros ¿verdad? tenemos una pregunta aquí de Juan Carlos hola hola oye genial los dos tú si hubiese sido rubio si eras igual que Tintín y con los mismos huevos ah está muy bien esta pregunta es para Venancio y mojate ¿qué crees que es más importante para una ciudad como Burgos? ¿un aeropuerto o 20 Goldium Cruceros? 20 Goldium Cruceros sinceramente ¿por qué? prefiero competencia en ese el aeropuerto ocupa más cierto pero no tengo ningún problema o sea no me da ningún valor a mí el aeropuerto desde Burgos para aparcar a nadie para llevarles a otro sitio pero seguramente hablar con la competencia para hacer algo más grande creo que sería más la pregunta va enfocada que yo creo que es mucho más interesante en vez de apostar por las infraestructuras que también son muy importantes apostar por crecer en esos negocios digitales que además nos ponen en el mapa que además tienen unos crecimientos exponenciales como decía René antes a lo mejor que en vez de en grandes obras que al final se quedan en rotondas hombre te puedo decir el caso mis socios eran mi competencia anteriormente como he explicado al principio no me ha importado unirme a ellos para hacer algo los dos éramos en internet no era agencia física o sea que te quiero decir que no tengo miedo si hay más competencia no tengo ningún miedo tampoco es más creo que incluso con alguna mayorista en Burgos ya he hablado para hacer alguna cosa interesante muy bien bueno te llevarás un llavero pero porque ya lo tenías asignado pero a la primera pregunta de de verdad podrás elegir el llavero no no espera que tú vas a elegir el llavero buenas tardes muchas gracias por la intervención y quería preguntarle a René ¿qué herramientas recomendarías para realizar un análisis aparte de Google Analytics? herramientas yo siempre digo estos son como yo tenía una teoría que era que la analítica web era como la cocina o sea que tienes la cocina el cocinero y la receta y si esto lo traduces en analítica la cocina es la herramienta el cocinero es el analista y la receta son los procesos o sea porque si tú te pones a medir y en internet es importante tener bien establecidos los procesos de oye si encuentro esto ¿cómo hago? pa 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 con esto ¿qué quiero decir? que lo más importante es el cocinero tú coges a Ferran Adrià y le das un camping gas y te va a hacer una tortilla que te cagas pero coges a un tío que no sabe que no sabe freír un huevo y le pones una cocina de 150.000 euros con toda la nueva tecnología no servirá de nada volviendo a tu pregunta aparte de un Google Analytics hay otras cosas que se pueden medir como por ejemplo realizar encuestas para obtener lo que se llama en inglés the voice of the customer esto es típicamente ahí si te vas a la web de ePerceptions iPerceptions es una empresa canadiense que lanzó con Avinas una herramienta gratuita que entonces se llamaba 4Qs que ya no se llama 4Qs se llama iPerceptions pero la de base sigue siendo gratuita puedes instalarlo en tu web y hacerle las preguntas cuatro preguntas básicas a tus visitantes y te dará mucha información porque los datos finalmente vale se me ha ido pero por qué qué es lo que no le ha gustado o sea yo por ejemplo me acuerdo de un amigo que era el antiguo responsable de analítica de Expedia y me dijo cuando yo entré en Expedia al principio lo que me puse a hacer fue coger el teléfono y llamar a toda la gente que se quejaba para saber qué coño pasaba porque claro o sea me entiendes o sea o había tenido un problema y decía ah pues y él llamaba oiga ha tenido usted un problema o tal o ha anulado qué ha pasado porque es el cliente el que te lo va a decir eso los datos en sí difícilmente me entiendes vas a ver vale he perdido una conversión por qué ah coño pues es que solo solo estás yo que sé haciendo enviando a Burgos Capital y yo estoy en Barcelona pues entonces pues claro me gusta mucho tu producto pero como solo distribuyes en Burgos Capital pues yo no lo voy a coger pero eso los datos te lo van a decir difícilmente sabes hay otras cosas que puedes poner como tipo hitmaps para ver un poquito como la gente pincha sobre sobre la página donde pasean el ratón cosas como clicktail que te va a permitir ver donde la gente se queda en los formularios y ver un poquito oye pues me acuerdo por ejemplo una empresa inglesa de energía que se llamaba se llama todavía Empower y la responsable analítica en una conferencia en Londres explicó como uno de los campos que pedían y no era obligatorio era el contador que marcaban el contador y no era obligatorio pero la gente se quedaba ahí entonces dijo y lo que puso es en rojo al lado no es obligatorio subieron un huevo las conversiones porque claro irte al contador es irte abajo a ver el contador coger el numerito pues ya lo haré en otro momento con lo cual no lo haces no sé si he contestado a tu pregunta bueno pues ¿cuál quieres? Darth Vader o Chewaka? Darth Vader venga lo lanzo bien esta porrida te ha tocado Chewaka no encima tienes barba venga Chewaka le agradezco que es el responsable que esté aquí bueno y una última pregunta que os voy a lanzar yo te voy a lanzar ¿cómo ves la analítica digital de aquí a unos años? ¿habrá aterrizado realmente ya en las pequeñas empresas en las medianas empresas? comentabas en tu audiencia que era demasiado ambicioso vuestro proyecto de mayor no por la analítica era todo el conjunto de esos servicios o sea yo cuando llegué aquí a España no había una sola agencia pure player online que tuviera más de 100 empleados mi mayor competidor en Bélgica tenía 300 Bélgica tiene 10 millones de habitantes si haces una regla de 3 aquí tendríamos que tener una agencia digital con 500 empleados y estoy hablando del año 2009 y era lo que yo no entendía eran silos yo hago adquisición de tráfico yo hago tal o bien era como el apéndice de una agencia offline porque claro es que hay que estar en internet si no estamos en internet y mucho bla bla pero al final donde está el dinero pues sigue estando vendiendo publicidad en la tele etcétera volviendo a tu pregunta la analítica yo creo que se ha democratizado mucho o sea en 2005 salió Google Analytics había una vida antes la analítica web existía antes de Google Analytics aunque os pueda parecer raro ¿qué está pasando? estamos yendo cada vez más a integración de más datos o sea se habla mucho del Big Data digo ahí pues oye que si es hype que si no es hype o sea ¿qué es exactamente el Big Data? no me voy a poner ahora a definirlo pero la analítica se está simplificando o sea cada vez las herramientas son más sencillas está habiendo cada vez más inteligencia artificial que se está metiendo o sea cosas que se autogestionan ellas mismas o sea hablaba antes por ejemplo del ley B-testing y el test multivariante pues hay herramientas que hacen el test y directamente seleccionan el mejor y lo ponen y ya no hay intervención humana o sea y eso lo vemos por ejemplo en el real-time bidding o sea en todo el se habla mucho ahora del programmatic para nivel de anuncios y tal o sea ¿qué va a pasar? pues sí que las empresas pues oye pues van a van a ir avanzando seguir su camino y poco a poco pues se van a van a volver más o sea más más cultos entre comillas y se van a poner a hacer analítica y lo van a tener que hacer sí o sí porque es que esto digo salen nuevas páginas todos los días esto ya no es o sea Ricardo Ricardo Tallar contaba en un en un evento preguntó así a la audiencia ¿cuántas webs creéis que hay en España que vendan adhesivos vinilos y adhesivos pegatinas etcétera venga ¿quién se atreve a darme un número? te has pasado pero setecientas y pico en España cuando creo que decían y aquí no me cojáis que esto lo estoy diciendo en memoria creo que en Alemania había menos de cien o sea no hay espacio para tanta gente o sea una cosa también que he visto aquí en España es que mucha gente con esto de la crisis o sea a veces he estado hablando dando alguna charla para gente parada y tal y me decían no es que no no yo voy a lanzarme en internet ¿no? y digo un momento que es que es que internet es el futuro no no internet no es el futuro internet es el presente internet es hasta si quieres el pasado porque hoy en día ya es ya es mobile o sea mucha gente tiene webs que no la coges en el mobile y es un sufrimiento pero es que de repente el móvil ha subido en este último año año y medio una barbaridad a nivel de tráfico pero es que es brutal entonces y esto va a seguir cambiando o sea no se para entonces entonces ¿qué pasa? pues se necesitan los datos no os digo que os montéis un mega un megaproyecto ¿no? de 120 días como hacíamos para grandes multinacionales a nivel de analítica pero empezar con la base o sea ahí es empezar poquito a poco a ir midiendo digo oye voy a coger esto de aquí que es crítico y voy a medir esta parte y voy a optimizarla y si veo que esto me da una un buen rédito pues voy a coger todo el brazo luego voy a coger la cabeza etcétera etcétera ahí si queréis hay un taller que di sobre monetización que está también o sea donde está el post de empresario Lego vs Playmobil ahí hay una sección vídeos hay un taller sobre monetización que explica pues un poquito cómo hacer hipótesis para monetizarlas y entonces eso sirve mucho para poder explicar en interno la importancia de la analítica o sea pues puedes hacer un test un mini test algo muy sencillito para poder demostrar a tu jefe decir mira es que gracias a esto hemos sacado tanto déjame que lo haga mejor que vayamos a más eso es Venancia en vuestro caso Goldium Cruceros vuestra web está preparada para optimización en móviles en tablets o vuestro producto al ser la compra mucho más meritada que la gente lo mira varias veces nuestra compra es complicada porque es un producto que se piensa a largo plazo vale no es una cosa de compra inmediata que también dependiendo de última hora puede haber pero más de largo plazo puede ser 15 días vista un mes vista dos tres meses vista requiere bastante tiempo entonces te puedo decir mira el último caso en estas dos últimas semanas la gente cada vez confía más en en productos caros que se compran por internet estamos acostumbrados yo que sé compro un móvil 200 euros pero vamos hemos tenido dos conversiones esta semana de dos productos uno de 50.000 y otro de 30.000 esta semana en 15 días así que la gente se está acostumbrando que el producto y nuestra web sobre todo da confianza los que estamos detrás también nos falta evidentemente esa parte móvil no para compra pero sí hay que adaptarla pero bueno requiere tipo dentro de ese estudio que hemos hecho hace poco además fue con una empresa de madrid un año ¿cómo es el medio de pago en vuestra web? tarjeta, paypal tarjeta de crédito paypal no tenemos tarjeta de crédito ¿por qué motivo? no hay paypal la comisión simplemente nos lo dicen mucho es seguro pero nos dicen 3% sobre un valor es demasiado entonces de momento tarjeta, transferencia ingreso perfectamente muy bien bueno muchas gracias a los dos continuamos luego con el vino que tenemos con esta charla gracias gracias perfecto gracias no, no hace falta vale vamos ahora con el espacio de Burgos se mueve pido por favor que suban al escenario a Belén de rutas de Castilla a Caballo también a Ecovim por favor subid y a Rústica ellos son tres ejemplos de nuevos negocios nuevos emprendimientos algunos digitales y otros en la vida real que vamos a conocer que vamos a conocer en este espacio de Burgos se mueve donde damos cabida a nuevos negocios que surgen en nuestra ciudad y provincia así que vamos con Belén la primera de ellas vale que nos vas a explicar en qué consiste tu idea de bueno de Castilla a Caballo estáis pensando que vaya pastora que se ha subido encima del escenario pues bueno si es así me alegro ahora entenderéis por qué me presento mi nombre es Belén tengo 34 años y desde hace dos me incorporé al mundo agrario como socia trabajadora en Castilla a Caballo SL Castilla a Caballo pretende constituirse con un formato de granja más o menos tradicional en la que parte de nuestros recursos puedan ser alternativos y complementarios de manera económica podemos dividir nuestro trabajo en dos actividades por una parte una actividad agrícola y ganadera y por otra parte una actividad de turismo y de ocio en lo que se refiere a la actividad agrícola y ganadera actualmente cultivamos 150 hectáreas de cereal de secano y pretendemos ofrecer a futuros clientes trabajos de laboreo contra acción animal también pretendemos incorporar mil cabezas de ganado vino churro de orientación cárnica os comentaba también que vamos a realizar una actividad de turismo y de ocio y nosotros pretendemos que sea alrededor del mundo del caballo ofreciendo paseos clases de equitación pupilajes rutas y justo en este último punto en el de las rutas es donde ambas partes convergen porque pretendemos hacer un manejo tradicional del ganado como es la trasumancia de ahí que nos tengamos que convertir en pastores trasumantes por eso me he silbido al principio y en donde vamos a hacer todo esto pues en Caleruega Caleruega es un pueblo muy bonito situado a unos 25 kilómetros de Aranda de Duero y a unos 85 de Burgos y lo que pretendemos es aprovechar tanto los recursos naturales como culturales que allí se nos ofrecen pues las cañadas reales el camino del Cid la romería del Santito y también antiguas sendas rescatadas del conocimiento tradicional como la senda de la Pelaya una antigua curandera de la zona o la ruta del extraperlo en definitiva lo que pretendemos ofrecer a nuestros clientes es poder vivir la experiencia de un safari castellano y nada más muchas gracias por poder compartir mi ilusión con vosotros gracias bien bueno os presento a Jesús ingeniero de Montes y él es el fundador de Ecovim cuando quieras sí bueno soy ingeniero de Montes ingeniero civil tengo una empresa pero es con capital social en el Reino Unido que se llama Ecovim ahora soy director de otra empresa que se llama Medcom Passive House en la cual nuestro modelo de negocio es algo bastante crítico porque es el sector de la construcción pero nos basamos en un ecosistema cuyo pilar fundamental es el producto y los servicios lo llamamos ahora la experiencia pasiva lo que hacemos es diseñar fabricar montar edificios que no requieren calefacción que no requieren sistemas de aire acondicionado por ejemplo para climas mediterráneos y en los cuales usamos materiales naturales madera corcho fibras de lana en este momento lo que más hacemos son viviendas unifamiliares en las cuales el cliente lo que busca es un producto premium un producto en lo que en lo que vale es el confort interior como he dicho son viviendas que no necesitan calefacción este concepto viene de Alemania de Escandinavia del Reino Unido y bueno esto lo estamos haciendo ahora mismo en un pueblecito cerca bueno la frontera con Boros en Carrión de los Condes vale muy bien gracias Jesús bueno seguimos con más proyectos de emprendimiento ecológico y ahora es el turno de Diego y de Eva por favor ellos son socios de Rústica servicios culturales y ambientales buenas tardes somos Rústica si os fijáis en el logotipo de nuestra empresa en la parte superior aparece lo que estoy segura que todos conocéis es un ave la mayoría de vosotros además podéis identificar este ave con una golondrina además alguno quizás sepa que se trata de una golondrina común porque hay más especies de golondrinas lo que estoy segura que casi ninguno de vosotros sabéis es que el nombre científico de la golondrina es Irundo Rústica si pensamos en el apellido en Rústica nos evoca directamente al mundo rural y esos son los dos pilares básicos de nuestra empresa por una parte las aves la ornitología y por otra los pueblos el mundo rural bueno buenas tardes bueno como habéis podido imaginar ese proyecto surge de una pasión más que de una pasión casi casi una obsesión las aves no es un hobby no era un simple rato de pasar un ratito un fin de semana no la verdad es que tanto Eva como yo hemos invertido muchas horas de nuestro tiempo libre en observar aves en hacer trabajos de manera altruista en hacer seguimientos de especies muchas de esas horas muchos de esos cientos de horas los hemos pasado en las lagunas de Atapuerca creamos un blog un blog en el que plasmamos todas las horas que pasábamos allí y a partir de ahí hubo muchas entidades con y sin ánimo de lucro de nuestra provincia y de otras partes o de otras comunidades autónomas que se empezaron a preocupar a interesar por esas lagunas y ya requerir un poco de una manera nuestros servicios como guías ornitológicos y empezar a ofrecer nuestros paseos a partir de ahí empieza nuestro proyecto somos Eva Juarros Diego Santa María y tenemos Rústica es una empresa de servicios culturales y ambientales especializados en el turismo ambiental y el turismo ritológico nuestras líneas de trabajo son sobre todo la educación ambiental los paseos interpretativos tanto de la naturaleza como del patrimonio cultural rural y proyectos de desarrollo del mundo rural pero todo ello con el mismo hilo conductor que es en lo que no estamos especializados que es la ornitología y ¿por qué las aves? pues por que con ellas podemos tocar diversos temas están presentes en nuestra cultura en nuestra historia podemos encontrarlos en el gótico en el románico podemos encontrarlos en los cuentos y leyendas de nuestra etnografía y porque también lo vemos como un recurso incipiente que viene de Europa una nueva oleada al turismo ornitológico que mueve mucha gente que viene buscando diferentes especies de aves vimos en la provincia de Burgos una provincia con muchísimos recursos ornitológicos debido a su clima y a que es un corredor natural de especies migratorias y vimos que era un nicho sin explotar y bueno y ahí nos convertimos en la primera empresa especializada de la provincia de Burgos gracias bueno nuevos tiempos nuevos emprendimientos gracias a los tres a las tres empresas os deseo muchísima suerte muchísimo trabajo y bueno hasta siempre muy bien bueno paso yo ahora en brevísimo tiempo a presentaros y redes y redes es el ya como ha dicho Juan Carlos es el congreso iberoamericano sobre redes sociales que vamos a celebrar en Burgos el 16 y 17 de abril en el palacio de congresos os presento hoy redes porque lo formamos una serie de personas de aquí de Burgos dos empresas yo soy Cristina de Nueve Comunicación y también está Tres Tistes Tigres y más empresas de Burgos que colaboran con nosotros y de las empresas personas como puede ser Samu como puede ser Rafa como puede ser mucha gente que nos ayuda a sacar este congreso adelante es la quinta edición ya que vamos a celebrar con mucho trabajo con mucho esfuerzo han sido años difíciles pero bueno fuimos con una idea a los tres patrocinadores que veis aquí les gustó y poco a poco pues hemos seguido formando este congreso ¿qué buscamos en mis redes? bueno es un foro de encuentro para hablar del presente y del futuro de las tendencias en social media en internet y en redes sociales cada año abordamos distintos temas este año mira si vamos a a programa o si compañeros hacemos scroll y bajamos este año tenemos 55 ponentes es el año que más ponentes vamos a traer hay redes ponentes que vienen de toda España y también de bueno de Estados Unidos que tenemos distintas mesas redondas distintos diálogos y también charlas enredadas son presentaciones individuales donde se va a hablar de música se va a hablar de empresas se va a hablar de moda y de belleza de nuevos emprendimientos periodísticos los organizadores de redes somos periodistas y comunicación y el periodismo bueno nos gusta siempre que haya que tengan presencia la divulgación de la ciencia en redes sociales que va a pasar con la ley de protección de datos como va a afectar todos estos temas los vamos a tratar componentes a nivel nacional creemos pero eso lo tenéis que juzgar vosotros que hemos hecho un programa completo con ayuda también de asesores externos y bueno los talleres y redes en que consisten durante durante dos horas va a haber seis talleres simultáneos que los asistentes van a poder elegir a cual quieran asistir que va a haber empleabilidad y emprendimiento lectura en la nube relaciones públicas e influencers relaciones sociales corporativas y la comunicación corporativa que viene van a estar dados también por expertos de distintas empresas de BVA telefónica de Microsoft tenemos a la fundación Germán Sánchez Ruy Pérez y a Bibliotecarios en fin una serie de empresas que durante un año entero estamos preparando en la retaguardia este congreso que de verdad hacemos con mucho cariño y con mucha ilusión para Burgos porque somos de Burgos las personas que lo organizamos y como os digo quinto año que estamos con él puede que algún día hasta ahora hemos tenido suerte hemos trabajado mucho no sé si algún día llegará a fracasar a hundirse pero bueno saldremos adelante patrocinadores que nos apoyan pues BBVA telefónica ayuntamiento Microsoft etcétera y también muchas empresas de Burgos que colaboran que les parece un proyecto interesante y que durante dos días intentamos situar a Burgos en el mapa iberoamericano de las redes sociales y de internet igual llegamos a hacer trending topic otra vez bueno eso es lo de menos la cuestión es que se oiga y que podamos movernos y además desde Tech Day os van a regalar dos entradas para los tweets más originales que es verdad que lo habéis sido muchos de aquí los que nos están viendo fuera y nada más lo último ya este es el mapa mira si pincháis aquí este es el mapa iberoamericano sobre las redes sociales que hemos presentado hoy mismo esta mañana en sociedad en una rueda de prensa aquí que representamos este mapa fue una iniciativa que se bueno se nos ocurrió hacer desde el principio desde el primer y redes hace ya cinco años y que ha funcionado muy bien un periodista y un diseñador gráfico durante un mes lo que están es recabando datos e información de todas las redes sociales más importantes del mundo y de forma gráfica los representamos por bueno por el tamaño y distintos colores aquí podéis ver a Facebook estas son las redes sociales generalistas bueno pues Facebook tiene mil trescientos cincuenta millones de no de usuarios de cuentas activas Twitter por ejemplo doscientos ochenta y cuatro doscientos ochenta y cuatro millones no sabéis Twitter ha hecho una limpieza profunda desde hace unos meses y se ha cargado a la mitad de las cuentas y en fin bueno pues muchísimas redes sociales este mapa se puede consultar aparece además en muchas publicaciones porque bueno lo dejamos de forma gratuita ya termino Juan Carlos y nada más si alguno os apetece venir al congreso podéis venir y además lo estamos lo vamos a retransmitir en streaming vale y después de esta publicidad que os he hecho de redes vamos ahora con el espacio de Burgos Alimenta por eso pido que suban al escenario por favor Araúz Ballesteros Marilé está por aquí por aquí estás vale y también el presidente de la denominación de calidad de Valle de Carechas Juanjo por favor os acompañéis gracias un aplauso para ellos Marilé es de las bodegas Araúz Ballesteros y nos va a explicar bueno pues esta bodega familiar de la Ribera de la Arlanza cuáles son cuáles son vuestros vinos buenas tardes bueno son como acaba de decir sí que funciona ¿verdad? espera ¿sí? ¿la oís bien? ¿sí me oís? ah que me le ponga más cerca gracias somos una bodega familiar pequeña no tenemos más que como 5 hectáreas nosotros mismos las trabajamos y las mimamos tratamos de hacer un vino que sea de mayor calidad posible y para ello lo mimamos desde la desde la viña y más adelante en la bodega bueno estamos en Villaoz que no he dicho dentro de la denominación de origen Arlanza y nuestros vinos que hacemos son el vino rosado que es un vino afrutado y conserva muy bien la fruta y es así ligero el tinto roble que lo tenemos seis meses en barrica y es sigue siendo conserva la fruta pero a la vez se queda así más redondo al estar en un tiempo en la botella bueno después en la botella y después también hacemos el vino crianza que está doce meses en barrica y otros seis sin salir al mercado antes de eso antes de salir al mercado después los vinos de Arlanza pues son muy longevos y esperemos que se note en el crianza que vamos a tomar ahora mismo gracias vale bueno ahora Juanjo va a hablarnos de la cereza de caderechas y de la manzana reineta también bueno muy buenas tardes y muchas gracias a todos los que estáis aquí por esta oportunidad de hablar sobre todo la organización también por elegir este día de perros porque se está mejor aquí que en el campo y también muchas gracias a René porque yo no sabía cómo me iba a definir pero es que el tío lo ha clavado o sea yo decía empresario emprendedor y a mí se me hacía muy grande pero ha dicho Playmobil Playmobil el Playmobil granjero lo ha clavado el tío entonces nuestra aventura empezó en el año 2000 más o menos cuando nos dimos cuenta que teníamos un valle precioso teníamos unos productos de muy buena calidad esto era debido al microclima que tenemos en el valle que nos libra un poquitín de las heladas los montes de pino que nos protegen también la temperatura del verano y nos dimos cuenta que no nos conocían que con este producto que teníamos no éramos muy conocidos entonces creamos la asociación para para fomentar nuestros nuestros productos y así en el 2004 salieron las marcas de garantía el reconocimiento de la junta a nuestros productos porque ya en el en el siglo XI hay documentos del monasterio de Oña en el que se pagaban los tributos los lugareños del valle con excelentes frutas eso nos dio un motivo muy muy bueno para para crear estas estas marcas nuestros productos principales son la reineta y la y la cereza la cereza de varias variedades algunas muy antiguas y aquí estáis viendo unos en la televisión unos programas de promoción que hemos hecho y nuestro gran nuestra gran virtud os quiero contar es que estamos en Burgos somos de Burgos somos producto local en estos tiempos de crisis yo recomiendo a todos que trabajéis con productos locales el comercio local que el dinero no se vaya muy lejos que se mueva por aquí muchas gracias por esto gracias tanto bodegas araús como la marca de calidad caderechas vienen de la mano de Burgos Alimenta de la de la diputación de Burgos así que Juan Carlos cuando quieras bueno ¿no? ¿no? ¿sí? 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 bueno 28 de abril estamos preparando un test day en el que vamos a traer no sé si al primero al segundo al tercero a nivel mundial de sistemas y de comunicaciones pero yo creo que os va a gustar mucho bueno antes de nada quiero romper una lanza por Cristina y por los chicos de las caderechas y demás yo creo que no somos conscientes lo que cuesta poner a los sitios en el mapa y redes que se haga en Burgos es todo un privilegio y además supone creo que un esfuerzo bastante importante el que alguien como las caderechas que siempre entiendo habitualmente le compararán con el Jerte y estos sitios pelé porque la fruta de las caderechas o las mazanas reinetas de las caderechas tenga salida y tenga presencia es digno de alabar yo también soy de Burgos me encanta estar en Burgos adoro los cruceros de Burgos a lo mejor me gustan menos los aeropuertos de Burgos que eso transformado en becas o otras cosas sería muy interesante agradeceros que hayáis venido recordad las acreditaciones decoradlas y pincharlas en el panel y poco más los que tenéis un libro no lo ha recogido nadie no sé si habéis recogido la taza alguno si tenéis taza o tenéis libro recogedlo antes de marcharos clavad las acreditaciones que es muy fácil que tengáis una sorpresa y sin más gracias y vamos a pasar a degustar vino y algo que nos han traído los chicos de las caderechas ¿verdad? venga suerte aplausos y no lo ha recogido con la cintura con la cintura